¡Muy buenas! ¿Se escucha el juego, no? Sí, vale, me acojoné un poquillo Muy buenas campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal del papacito Hoy vamos a probar un juego que no es que sea nuevo, porque nuevo nuevo no es, ¿vale? El juego salió hace bastante tiempo, solo que salió en Early Access ¿Vale? O sea ¡Ay, qué coño es el Early Access me estás hablando en chino! Yo no entiendo, ¿vale? Yo no entiendo Vale, el Early Access es un juego que no ha sido terminado ¿Vale? Pero aún así se puede jugar Lo sacan a la venta antes de terminarlo ¿Vale? Lo compras a precio reducido y poco a poco el juego va lanzando actualizaciones y se va completando el desarrollo y una vez ya esté completado al 100% la versión 1.0 que así es como se llama pues ya pues compras el juego más caro si no lo habías comprado y el que ya lo tenía comprado pues bueno lo ha comprado, lo ha adquirido antes de tiempo y por tanto lo tiene más barato muy bien este juego es exclusivo de Xbox desarrollado por Obsidian Game que vienen siendo los desarrolladores de Fallout New Vegas del juego este que se parece al Fallout New Vegas pero no es el Fallout New Vegas que no me acuerdo ahora mismo como se llama está en el canal fíjate tú no me acuerdo ni como se llama me cago en la leche mi memoria tiene un límite lo siento es lo que hay en el juego básicamente vamos a manejar a unos niños que han sido encogidos no sé si nos van a explicar cómo y el por qué han sido encogidos y al parecer pues vamos a estar en el jardín de nuestra casa me imagino que os recordará al argumento de la película de cariño he encogido a los niños así es como se llama en España seguro que en Latinoamérica tiene otro título y seguro que en Estados Unidos también no creo que haya sido una traducción literal para nada pero absolutamente para nada muy bien la ventaja de este título es que tiene cooperativo que tiene multijugador ¿vale? como podéis ver aquí en Itaco ¿vale? ahora en grande pone multijugador y podemos invitar a nuestros amigos yo voy a invitar a por lo menos a dos de ellos ¿vale? a dos porque el tercero al parecer se le ha caído la luz ¿vale? cosas de Latinoamérica ¡ah mira! está por aquí está por aquí Rabanne bueno a lo mejor nos está hablando desde el móvil Rabanne dinos algo para invitarte cabrón bueno de momento invitamos a dos y con suerte podemos fichar a Rabanne si el de la luz le deja ¿vale? porque como dije no tiene luz y así pues bueno vamos viendo que nos encontramos en el jardín de nuestra casa los cuatro muy bien la verdad no tengo ni idea que hay que hacer aquí supongo que nueva partida no he creado ninguna ahora iremos viendo vamos a a dejar que se presenten aquí los los elegidos desgraciado uno que diga algo aquí tenemos desgraciado uno es Isan desgraciado dos bueno aquí tenemos a mini Julián nuestro querido Julián nuestro mini moderador chiquito muy buenas Richard bienvenido a ver Reman tú dices Lucifer dijo que se llamaba algo así Lucy Lucy Lucifer a ver no sé si vosotros podéis buscarlo en el a lo mejor tú Julián que estás más familiarizado con la interfaz de la consola y puedes invitarlo yo voy a intentar crear una partida añadir contraseña solo tus amigos pueden ver tu partida y unirse a ella ¿te gustaría añadir contraseña? pues no porque solo mis amigos van a ver la partida ¿no? pues entonces ¿pa' qué? a ver los mundos estándar se almacenan en tu cuenta mundo compartido yo que sé los mundos compartidos se almacenan en línea y cualquier no no estándar no me estoy entrando en nada pero empieza la alquimia empieza la alquimia a ver Richard está diciendo así mismo es el juego lo sacaron bastante en la peli cariño encogido a los niños a ver tenemos dos opciones supervivencia creativo nosotros vamos a jugar en supervivencia creativo es sin bichos con bichos creativo o sea supervivencia perdón y en modo normal o sea medio vale mira lucifer chan está por aquí vale esto enviar mensaje chan lista de jugadores a ver cómo os invito o sale para unirlo directamente a mí me sale para invitar dice unirse a una patria online a ver mira me sale aquí julián invitar y santo estás conectado que sí cabrón si tú no estás conectado a mí no me estás conectado desgraciado ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale a ver cómo invitamos por qué no escucho a desgraciado número 3 entró pero no se manifestó desgraciado número 3 di algo algo ah bien gracias like vale a ver tú puedes unirte a ver si te puedo ver contenido de tal agregar amigo enviar vamos a ver invitar al juego vale creo que ya está adentro incluso vale muy bien oye estáis eligiendo personajes hijos de vuestra madre cabrones hijos de puta yo invitando hijos de puta me voy a tener que coger a hope me cago en bueno yo cuando estaba cogiendo vi que willow era la machistica me elegí a willow para para rolear cabrón venga vamos a darle para adelante a ver el nombre del patio que nombre le ponemos al patio alguna idea latinoamerica latinoamerica vamos a poner latinos latinos bueno la mitad somos latinos ¿no? hay dos españoles y dos latinoamericanos dos y dos donde yo sé vale creo que ninguno ha jugado al juego así que los cuatro vamos a explorar por primera vez la aventura no vamos a tener ni idea de cómo exactamente porque yo ni sabía que existía hasta ayer vale estamos los cuatro al final te regresó la luz reba escuchando mosquitos no tengo el generador activado el generador parece que vives en la batcueva cabrón que coño con generadores y todo ahí que grande hay que estar listo para todo mira entonces fue como las once de la noche ayer y no ha venido ¿qué es esto He-Man? creo que esto es antes de que nos encojan ¿no? me tendrá un poco de argumento la luz sí mínimamente no al principio bueno ya sabemos en qué año vivimos no había ni nacido Julio es el año de latinoamérica bueno ni yo tampoco nadie aquí nadie solo cara azul pero no está presente vale esta es la casa a ver yo me llamo Hope ¿cómo como llamáis cada uno? ¿Robermiel Albert? yo creo que era Willow vale Julián es Willow Isan es Albert yo soy Hope ¿y Revan? yo soy Revan no sé cómo me llamo es de las gafas yo soy tú que tiene gafas muy buenas Luis bienvenido bueno pues a lo mejor no nos explican cómo nos encogieron y ya estamos encogidos en la televisión dicen que hay unos adolescentes desaparecidos así que supongo somos nosotros me pensaba que nos iban a enseñar cómo si quieres saber el cómo para eso hay que ver la película con el DLC con el DLC te imaginas DLC precuela vale ahí hay araña potente como nosotros venga porque vamos no a ver cómo me levanto pero que si somos nosotros cabrón no pero cabrón que no somos Bud Lightyear ¿no? todos parecemos juguetes va estoy hablando de ellos yo soy Hope a ver no no somos no somos pequeños somos Julianes Julián ¿dónde está? ah mira sabes cómo te llamas Max te llamas Max ah soy Max no tú no pero tú quién eres ah sí es verdad tú eres vale tú eres Max sí tú eres Max tú eres Ethan tú eres Max vale vale bueno se salta con la vale bueno pues nada vamos a explorar el jardín y a intentar que no nos maten por alguna razón a lo mejor pulsando algo se puede poner entre si la persona Pete 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 ¿quién es Pete? ¿quién es Pete? ¿por qué veo Pete? ¿alguien? ¿alguien? Pete Willow ah tú eres Pete tú eres Pete tú eres Pete ah vale vale bueno pues ya sabemos quiénes somos y a ti te falta vida ¿eh Pete? a ti también Hope a mí también joder me cago en la puta como uy hostia 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 a ver las hormigas si no les hacen nada son buenas ¿no? o sea no no te atacas ni nada se puede coger la droga pero ¿por qué le pegas a las hormigas? la droga ¿qué haces? no que ahora por la espalda gente cuidado cuidado Peter Revan que te pegan a ver si lo que yo dije estaba bien y esto vale vale bueno no ha pasado nada no no Isan esa agua no la bebas esa agua no la bebas pues que me hago ahí gilipollas ¿para qué bebeis? llena el medidor de agua y te baja el de la cofre ah vale típico juego de supervivencia vale ahora cuando me doy la vuelta Isan va corriendo al charco y lo bebe ya lo bebi mira mira que jodido ah mira se pueden coger oh vale muy bien pruebas de seguridad del revo tengo una piedra con la piedra le doy a la hormiga deme una piedra cabrones el audio me está saliendo por los plantes y no por los fotífonos tengo un momento exactamente Luis el juego estuvo en su día como early access pero en noviembre creo que más o menos ya el juego está al 100% completado en su versión 1. voy a analizar cosas en el cacharro este y os dan como intelecto o algo así ¿hay fuego amigo? oh 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 si hay fuego amigo bueno perdón perdón había que comprobarlo tío yo que sé mira que piedra me ha pegado sorry pobre pit no no ya estaba tuerto no me eches la culpa a mi me ha dejado más tuerto oye a mi no me ha dejado usar ah esta si vale puedo analizar una parte de hormiga no sé si analizamos para todo así mira 30 30 de ciencia creo que se ve entonces ahora podemos craftear brazaletes de hormiga roja rodillera casco silla porra una lanzado o algo eso no estaría bien para los bichos vale entonces esto lo tapa mi cámara pero para lo más curioso voy a tapar mi cámara un segundo se ve como hay que esperar 9 minutos creo para tener una carga nueva y poder analizar otro objeto así que pues nada a esperar para analizar esta cabeza de hormiga poco común que me estáis haciendo que me estáis haciendo a ver que me no que te doy con la piedra eh eh cuidado conmigo eh bueno venga va oh tío perdón 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 que no eh que no 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 ponía LB 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 yo que sé quería darte una puta chocolatina como te doy la chocolatina loco estoy probando ya estamos en paz ya estamos en paz te quería dar una chocolatina no sé como a ver tío que a ver en Minecraft la barra de abajo se cambia con LB y RB ¿no? la de abajo la de los objetos aquí parece que no no le deis a RB con RB se lanza ¿vale? vale mira toma a ver toma selecciona toma ves no te la comas yo quiero equipármela ¿y cómo haces? ¿cómo? os quiero dar una chocolatina un bicho no le hables así a Julián hombre no le hables así pero hombre si está huyendo de ti ¿por qué le pega? porque igual da comida yo que sé bueno me da pena tío pero si va más rápido que nosotros y así es como desapareció Isan y Julián pues nada paso a ver a ver ¿por qué me marca aquí la señal de esta seta? a ver ¿qué le va? va le llevo esta seta bueno si alguien quiere pasar una noche intensa me estoy llevando ahí unas setas yo no voy a atacar al gorgojo yo tengo una mejor ética que Isan lo siento pobre gorgojo ah no yo lo sigo percibiendo solo yo le arrancan las piernas pero nada lo dejan ahí que sufra pobre animalico vale mira ya puedo investigar las setas estas por ejemplo voy a analizarlas vale pasta de seta es lo que podemos hacer nivel 1 hacha de guijarro efectivo wonder efectivo wonder sí cositas cositas pero claro esas cosas habrá que craftearlas ¿no? sí vale con la cruceta cruceta ramita fibra metetal y falta hoja de trébol y también una fogata muy bien voy a buscar tréboles muy bien bravo bravo bravísimo a mí me dice que tengo que comer algo si no me voy a morir bravo hostia ¿te vas a morir? madre mía madre mía simulador de latinoamérica esto ¿eh? perdón perdón Julián a ver te puedo dar algo pero es que no sé cómo se dan las cosas tío ¿qué es esto? hostia alguien va a construir algo ¿no? ¿qué? no sé ¿qué? no entiendo esto pero ahora ah vale se va poniendo las cosas vale tú lo pones y ya después vamos poniendo los objetos las cosillas oye Revan está muerto ¿no? se le habrá caído dijo que ahora venía por algo del audio y al final nada que se fue a comprar cigarros y nos dejó aquí el desgraciado desgraciado a ver qué estaba diciendo Luis por aquí es como Minecraft pero con insectos yo creo que tiene mejor pinta ¿no? de momento vale investigué una una araña oh oh equipo reunidos listo esperate ah vale mira ya tenemos a Revan por aquí venga y vale Julián está por allí yo Julián estaba tomando por culo sí a ver todo el mundo tiene piedras ¿no? es lo importante es un arma a ver técnicamente pone analiza un guijarro en el analizador de recursos todos tenemos ya me voy a morir de hambre o por culpa de la araña de hambre de hambre quedan tres segundos dos uno analizando 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 bien vale a mí me la comida tampoco está muy ahí murió de hambre tío ¿y cómo te resucitamos? murió ¿dónde está? no sé por ahí no no sé busca agua bébete una gota de rocío y fabrica un hacha de guijarro mira el agua está aquí de arriba mira 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 pégale 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 salta no sé a ver ¿dónde está? uy ¿ese bicho? ¡eh! cayó el bicho ¡ah míralo aquí! ¡eh! ¡comido! ¡corre! ¡corre! vale eso se puede beber esto no no se bebe ¿no? izan izan prueba prueba izan muy bien izan carne carne cruda ok vale mira el agua está allí el agua está allí de arriba está allí de arriba mira muy bien muy bien muy bien aquí podemos aquí hay agua bueno ya se la tragó todo el desgraciado este desgraciado lo que no comparte aquí hay agua a ver son de mía yo la necesito también ahí está a ver vale con el RB con el RB en mando mira ve no me apuntas a mí si quieres prueba botones aprueba pero no mirándome coño mira mi meloculares mira mi meloculares no 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 vale venga va sí cuidado cuidado que tú estás un pedraoso de morir si si este izan se equivoca de botón te mata izan no te atreverías no que no no lo harías tú no sabes cómo soy yo en estos juegos a ver todo el mundo ha bebido agua sí yo tengo yo lo que necesito es comida si no me moriré pronto otro que se va a morir de hambre pero cómo se dan las cosas a ver tenemos que fabricar un guijarro de estos a ver fabricar una cuerda no me pone que me falta el coso este vale necesito ramas no se puede fabricar esto porque no se puede fabricar esto no se ha analizado esto trituradora trituradora aquí se necesitan cosas pero ah mira esto sí que podría fabricarlo una cuerda rudimentaria vale martillo de guijarro no su puta madre necesitamos una cuerda vale esto lo puedo craftear vale tengo una lanza de guijarro pero no me deja ningún martillo sí no sé dónde la tengo vale vale a ver yo necesito una piedra más y dos ramitas más alguien esta vale necesito ramitas ramitas dos ramitas ay cabrón ya tiene hacha el desgraciado este lo matamos y nos quedamos con el hacha ahí te tiro una ramita ¿te quieres pegar conmigo? ahí te tiro una ramita cuidado eh con con el padawan ¡ojo! tía que guay mira a ver si se come Isan prueba mira esto es brisna brisna de hierba mira mira ¿qué es esto? un oso hormiguero mira un oso hormiguero necesitamos comida Revan ataca Isan tú también dale duro dale dale ¿por qué se cambia de arma? muy bien mira a ver si se come carne de gorgojo cruda oye ¿qué hago yo con esta planta? ¡cuida atrás! ¿una hormiga? Isan ¿te has cuidado? gente ¿cómo cojones? bueno sois mi guardaespaldas yo me llevo esto ¿qué hago en esta puta planta? loco no era una hormiga era un pulgón no tengo ni idea ¿qué hago con esta planta? voy a analizarla analiza, analiza wow se pueden hacer muros mesas para defendernos se puede hacer algo para hacer comida a ver no digo interconstrucciones bueno pues no sé supongo que primero habrá que decirle en plan queremos el muro aquí y ya después se van poniendo las plantas pero creo que no no tenemos un sitio para para crear nuestra choza ¿no? no tenemos ahí nada bueno a ver como objetivo también nos sale investiga la máquina misteriosa no sé si a vosotros también os sale la máquina misteriosa será esto de aquí ok uy es esta máquina ¿algún voluntario para meterse aquí? el más pequeñito que aquí no cabemos a ver esto es lo que hacemos los informáticos cuando reparamos algo a ver busca desbloquea el láser obstruido a ver hay un láser obstruido no sé cómo vamos a salir pero bueno ¿dónde está el láser? mira, mira mira, mira mira ahí arriba mira ahí arriba lo está bloqueando vale están cayendo como unos lazers y hay como una plantita que bloquea el que viene acá vale ¿estos niños no se agarran o...? no 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 se agarra ramita oye aquí hay agua ¿no? muy bien muy bien muy bien muy bien vale parece que el rayo llega ¿no? sí todos llegan gente aquí hay ramitas lo digo por Julián no sé si Julián deja esa hoja desgraciado esa hoja no te vale para nada ahora mismo por aquí hay ramitas ¡hala! por aquí hay ramitas por si a lo mejor te vale para craftear esto un hacha o algo ¿no? sí me hace falta vale si necesitas algo avisa y te lo intentamos ¿no? esta es una hoja de trébol ¿hoja de trébol? sí seguro que se llama así hoja de trébol sí ¿no es una ramita? necesito comer o me muero no me sabes que ramitas ya tengo pero me faltas una hoja de trébol mierda ¿no sabes cómo comer? a ver te lo explico a ver en 20 segundos me muero ven aquí que yo tengo una chocolatina creo que la puedo tirar desde el inventario a ver aquí hay hongos también tienes que coger y comer hongos ahí ahí trácatela vengan comida comida trácatela eso vengan comida ven ven ¿dónde estás? aquí vamos muy bien vamos a apoyar eh ya no puedo cocinar estabas poniendo tú ysan ya hoy hoy cenamos bien hoy cenamos bien creo que ya hay una cosa que se puede comer venga voy a poner ah yo no tengo una para cocinar cuidao la hormiga me cago en hija de puta ¿por qué me ataca a mí? déjame en paz desgraciado vale vale ahora hay que poner a cocinar esa hormiga hay que tardar un montón esto esta agüita estará buena ¿no? gente ah no está apestosa está apestosa el agua me cago en 10 vale ¿qué más podemos ver? descubre cuál es la causa del debilitamiento de uno de los láseres vale ¿por qué un láser este láser es el que está débil? ¿qué te ha pasado? me he muerto necesitas agua ah no necesitas ayuda ¿qué me he muerto? ¿qué me ha pegado? yo no he hecho nada ¿eh? yo no el único que estaba cerca era el revan no 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 encontré esa avia pero no sé para aquí vale mira yo me una veja volando lo que tenemos que averiguar es por qué este láser está ñoño está focillo ¿no? construye un lugar donde cobijarte hostia refugio a ver pues yo no entiendo por qué está esto ñoño yo no tengo yo veo esto normal no sé si es algo de hecho ¿crees que hay que ir hasta allá? pues no sé menos que sea algo de allá a ver lo lógico sería que fuera algo que no funcione aquí ¿no? por algo estaba medio parpadeando vale refugio necesito tres hojas tres hojas de trébol tres hojas de trébol y dos ramitas son estas las hojas de trébol sí son estas yo tengo dos de trébol si necesitas más yo tengo chaval ¿pero aquí qué va a dormir? ¿Julian? porque yo ahí no quepo muy buenas Santi bienvenido ¿y aquí dormimos los cuatro juntos? ¿o no nos turnamos? a ver Isan tú y yo primero despierta a las seis a ver ¿podéis darle vosotros también? primero uno por si acaso ah dormimos los cuatro a la vez ¿los cuatro aquí? aborta podemos ponerlo como punto de aparición por si morimos ah vale bien también pero puedes abortar ¿no? es que no me he dormido iré para atrás es que bueno todavía hay luz ¿no? tenemos que aprovechar la luz vale tenemos que fijar también ese punto que dijiste es uno de los requisitos vale aquí se ve el rayo este el P3 que es el que está fallando que no no está rindiendo bien eh tendremos que ir ahí supongo porque el dispositivo aquí no se ve nada de ¿qué le pasa? parece albañil ese botón no es bro a ver yo necesito agua Dios mío todavía nos cuesta encontrar cosas aquí hay agua putrefacta eso no me vale ojo me ha matado Rivan ha traicionado la traición la traición a ver gente vamos a lo del láser ¿no? se me hizo el de la siguiente yo necesito agua tío no 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 una hormiga roja obrera ha derribado a Izan claro es que está ahí Julián que nos está haciendo una ¿qué? para dando el lacha pero la tenías detrás de ti ¿cómo se la hace entonces? ¿cómo? yo estoy dirigiéndome si aquí hay muchas pulgas ¿eh? no sé al final me voy a morir yo me voy a tener que comer esta mierda de agua para no morirme yo tengo hongos porque alguien tiene hambre uy ¿tienes hongos? mira que te dije que usaras protección Julián a ver aquí hay hormiga oh mira 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 es esta esta garrapata de mierda es esta es esta tú perra taquiata vale se estaba comiendo el cable vale una pulga una cosa roja aquí que salta es Julián ¿no? ahí va ahí va hostia aquí 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 chispea algo ay no creo que que sea sabio meterse en estas pruebas pero pero es que chispea tío tengo que entrar por el bien de nuestra salud aquí aquí estoy cerca ya la maté no sí la maté la maté la maté escucho ruido ay su puta madre hay muchas ay sí corre cuidado 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 que me siguen que me siguen mira 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 cuidado ¿dónde está Julián? ahí 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 mátala mátala muy buena muy buena ahí coge el palo vale bien es que no tenemos luz para meternos ahí no hay forma de el rayo sigue fallando ¿eh? muy buenas Alondra bienvenida me estás mirando el culo ¿verdad Isan? no es que estás bugueado voy a hacer a ver todavía tiene que haber alguna pulga sí yo escucho también una pulga por ahí luego te lo mando aquí 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 oye nos vamos a dormir creamos aquí una campaña o algo porque es que ya casi no se ve tío las pulgas son casi invisibles mira 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 son dos sí sí son dos cuidado una va por ti Isan y otra va por Julián hay una detrás de mí esa esa ahí buena desgracias muere ¿qué te ha pasado? Julián gente cuidado que fuego amigo me matáis vosotros yo no fabrica una antorcha muy bien muy bien me muero en 115 14 si no encuentro comida otra vez vale necesitamos vamos a craftear aquí una hoguera supongo necesito puñado de hierba seca vamos a dormir aquí mismo ¿no? yo qué sé muy bien aparte tenemos que crear una hoguera o algo ¿no? para o aquella todavía funcionará pero está un poco lejos ¿no? a ver alguien tiene hierbas ahí ala ya se apagó la antorcha o ah no es que se alejó este hombre vale nos hace falta una piedra y dos puñones de hierba seca gente ¿dónde está la puta hierba seca? toma 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 la antorcha no metete hostia cuidado cuidado va va eso cuidado venga bien cogerla eso vamos detrás de ti venga vamos la antorcha se va a apagar eh bueno cuidado cuidado venga bien bien su madre cabruna bien cuidado que hay fuego amigo buen Julián tío es que te le pone Julián te mato hostia hostia revan revan estás a punto de morirte con revan cuidado porque está nada mira aquí están estas cabronas vale vale ya 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 coge estas cosas del techo que tiene que estar guay estas piedras son no no piedra piedrecita no podemos ¿qué se necesita? una herramienta para romper qué pena hostia el hambre loco te robo la mochila no no puedo tú tendrás que coger tu mochila después no lo sé ah no he vuelto aquí tengo mi todo es que está tu mochila en el suelo eh y pone no podemos robártela yo no solo tengo la lámpara vale entonces tenemos que tenemos que traerte estoy volviendo estoy volviendo estoy volviendo ah vale antorcha no veo nada hombre antorcha antorcha humana vamos sigue a isan tú sigue a isan no a nosotros voy a ayudarle el pobre cochila ya está vale yo llegaste sin luz qué grande ya dejes de salir ¿cómo se sale de aquí? calla vale esto intentamos dormir comer es que buscar terminamos de dormir que se haga de día ya porque si no pero nos va a entrar hambre ¿no? mientras dormimos ¿o no? ya me he muerto de hambre así que vamos a aguantar claro tú Adai mírame Adai mírame mírame los ojos mientras muero de hambre Adai mírame mírame no duerme no hostia ¿qué ha pasado? me morí de sed pero alguien me pegó ¿quién me pegó? tú ocho no me pegó la madre 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 vamos a intentar dormir entonces venga estoy dormida no no broma tranquilo que aquí hay que darle los cuatro así que en lo que tú llegas espero no morirme yo yo necesito vida tío me voy a tener que meter droga ahí mesa de trabajo tenemos que crear una puta mesa de trabajo creo que yo ya sé cómo se tiran las cosas lo que hay desde el inventario sí desde el inventario se pueden soltar soltar di soltar no tirar porque tirar ah mira nos curamos un poquito cuidado cogiste la mochila porque yo la veo en el suelo si estoy ahí eso bueno supongo que esto vamos a la máquina tenemos que regresar a la máquina hostia ¿dónde estaba la máquina tú? ¿ahora ahí dónde llevas esa construcción? sí porque para dejarla ahí y que alguien se lleve la cama ¿no? hay que ahorrar dejarla ahí es que así queda como punto de ahorrar París yo creo que ya no tendremos que volver ahí así que por eso me quiero llevar esto por eso no tenemos otra que que vaya da igual una mariquita una mariquita una mariquita venid cabrones venid morirá venid 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 hay una mariquita por aquí setas que esto da pa comer esto da pa comer come setas compra digo coge recolecta pero alguien pero mira esta mariquita tú no le pegues no 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 si ya veo ya veo tiene mucha mucha barra de vida uh su madre uh amigo no 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 pero si no si seguro hostia hay agua hay agua aquí agua es mi agua cabrones es mi agua y mi hacha el hacha está arriba no me jodas que se quedó hostia se quedó en la planta tío no puede ser se quedó aquí la puta yo tiro la planta mira mira que grande ya se cayó ya se cayó que crema se quedó el hacha me cago en día bueno me imagino que para hacernos una murallita y una casa así en donde no entren hormigas y mierda pues necesitamos esta esta brisna de hierba pero todavía no tenemos eh casa donde quedarnos vale a ver entre poco ya me va a empezar a dar hambre otra vez a mi también así que vamos vamos a hormigas mate los los pulgonos que esos dan comida y los que parecen a esos hormigueros las hormigas no dan comida me parecen que no dan comida donde estaba estaba por aquí no a ver si estoy buscando el la hoguera aquí eh encender encendía tengo peñazo en piña puedo poner una pulga la pulga es mía eh cabrones no me la quitéis desgraciados no no una polla una polla nuestra yo no he comido pulga quiero probarla no tenéis comida para poner si la que pusiste tú de la nuestra no una mierda esa es mi pulga esa es mi pulga no me deja poner las setas no a mi tampoco tío no sé por qué las setas se comen así normal ah se comen normal traga setas Isan traga mira un logro y todo como se abría el inventario para abajo no derecha no en el revés aquí a ver pulga asada a ver si alguien tiene hambre le puedo dar una pulga asada que tengo dos no tenéis mucha me está pegando una pulga que estás matando que estoy escuchando ahí nada nada tú tranquilo tú tranquilo es comida es comida a ver lo que necesito es agua a ver tenemos que investigar la máquina más a fondo ¿vale? ¿cómo investigamos la máquina más a fondo? toca el botón toca el botón toca el botón cierto oh cinemática ah tenemos que regresar de todas formas hostia nooo o si o no wow buen trabajo gigante explosión máquina o ¿qué haces? tenemos que investigar si el roble está ahí a ver que es alguien si es aquel allá porque es es el único que hay no es el único árbol una mosca una mosca chavales no había visto una mosca en el juego la mierda esta está volando vamos muere fallé perdí mi hacha mi hacha ya al final la mosca ganó ¿no? sí no no creo que la la mosca va como borracha ¿no? sí está media rara esta seta esto es un champiñón no es una seta cuidado bueno pero vamos al roble ¿no gente? uy una pulga vamos al roble ah pero voy a llevar comida yo también aquí ya puse a cocinar uh cuánta comida a ver voy a poner yo también una pulga para que vea mi equipo que yo aporto también recomiendo que no estaba a cocinar ya me estoy muriendo no mira esa es esa ¿no? mira ahí están contemplando el horizonte creo que lo que no tenemos es agua ¿no? eso es lo que necesitamos pulir un poco hay que mirar eso un poquito vale a ver rumbo al roble gente vendaje porque consume más estómago más comida bueno ahora miramos esto consume estamina ¿no? simplemente ¿no? y te baja pero si te pasas he visto que la barrita como que tiene un límite ¿quién necesita agua? ¿qué agua? necesito agua también no sé mira aquí ahí ahí no no isan isan mirando para el cielo y el agua en el suelo jaja que grande a ver creo que sea por aquí ¿no? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? maten a esta cosa bueno por ahí yo que sé vamos campo otra vez hostia vale el gorgojo duro hay que investigar cuidado con la hormiga ¿eh? bueno la hormiga no daba comida así que no hace falta matarla supongo la hormiga podéis pasar de ella siempre ir viendo arriba por si hay agua mira que hay agua el puto Luis el puto Luis que risa ¿qué necesita agua? es que no podemos ver quién está más jodido de agua ¿no? yo estoy en la mitad yo estoy un poco arriba de la mitad vale entonces la próxima la próxima es mía bueno y si ya estamos aquí hay uno mire pues madre mía este ve tiene tienes el ojo fino ¿eh? voy a encontrar agua me acabo en ti vale ¿y esta planta es nueva? a ver trebol yo lo voy a romper porque esto no es un trebol desgraciado pues si era un trebol esto esto ah no esto es una piedra hoja de trebol muy buena Psycho bienvenido Psycho hay un personaje en DC que se llama así Psycho bueno ya estamos llegando al árbol ¡ojo! hormiguero viejo hormiguero viejo hasta el jueves mira aquí hay una cueva mira hasta el jueves no hay aquí acá a Isaac le gusta meterse por agujeros oscuros a ver lo de la cueva del año eso lo llevo al otro lado ah ¿qué hace? oh una bellota una bellota tenemos pa un mes hey hey aquí hay algo gente aquí 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 ¿eso qué es eso? hay algo en el en el suelo está ¿qué cojones? no sabemos qué ¿qué? ¿un gusano? bueno a ver es aquí ¿no? ¿por aquí? sí hay billetas ¿se podrán usar? necesitamos un martillo un martillo algo así por el estilo yo todavía me lío un montón con los controles tío del juego me cago en la leche sí yo también sí eso no mira por aquí si entra vale martillo de la computadora ¿qué puedo hacer el martillo? ah vale pues dale a ver si te puedes pillar ahí a ver a ver si da comida un arco pelusa pelusa de jejen eso vale ahí 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 bien rompimos una bellota sí sí el juego lo puedes jugar tú solo con amigos con desconocidos con quien tú quieras aquí se entra el roble me sale una luz morada no y aquí tenéis más no entran ahí ¿por qué? no entran ahí no entran ahí bueno tú tienes la lanza Isan tú eres el atacante del equipo ¿vale? tú adelante nosotros te protegemos desde aquí Isan desde aquí no vayas con él Julián no tú adelante confiamos en ti bro Isan 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 oye que está muerta a lo mejor los cojones está muerta ¿verdad? ¡cuidado! hostia hostia no 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 ¿qué ha pasado ahí? Dios mío espera espera ¿ya se tranquilizó la araña? no los cojones los cojones que está saliendo me cago en la puta que está saliendo loco que está saliendo una puta araña creo se fueron ¿puedo curaros? a ver no 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 la araña está aquí hostia A ver, a ver, a ver El salto al tigre A ver, Isan, tú lo tienes complicado Porque te está haciendo un focus tremendo A Julián, a lo mejor llego ¡Me cago en la puta! ¡No! Pues no No puedo ni correr, cabrón No puedo ni correr, desde que te toca ya Vale, hay que tener cuidado con esta gente Huye, eh, huye Eres el único con vida Huye Julián, detrás de ti Aquí estamos ¡Hombre, no tenemos hambre! Eso es verdad Menos mal que las armas se conservan El hacha y la lanza se conservan Yo tenía dos lanzas Y le tiré una ¿Está cerca para... Para revivirlo? ¿No? ¿F? Ahí está regresando la araña Bueno, pues De alguna manera Supongo que tendremos que entrar por aquí O no sé, ¿no? Oye, que pone un respawn más cerca, ¿no? Estamos súper lejos 50 Ahora que lo pienso Es más, no tenemos ningún tipo De respawn Podrías recuperar mi mochila ¿Me quiero poner la mochila? Sí, yo creo que sí Con cuidado Yo diría que sí Mira, aquí El champiñón gigante De los champiñones pequeñitos Vamos, Revan Ahí te has cubierto Tropipoli De Zamatón Los champiñones gigantes No se pueden... No, necesitas otra cosa, creo Gota de zumo Gota de zumo, chavales ¿Dónde? ¿En el zumo este? Esto es un zumo El zumo rosa Botas de zumo en el zumo Ah, mira, aquí hay una hormiga Claro, mira Te da hidratación Y un poco de alimento Eh, está guay Está buenísimo eso Tú, la hormiga también quiere Pinche hormiga A ver, vamos a buscar Las mochilas y eso, ¿no? Nada Evitemos de... De que nos vean No entremos No entremos Vale, yo ya estoy por aquí Mmm... Ya estoy un poquito lejos Llevo por allá Ya tengo mi mochila Al final... ¿Dónde estaba? Como... Todos morimos, ¿no? ¿Un humo morado? Mira, hay un humo morado Pero es donde tenemos que ir A ver... Despacito Vamos a ver... Ahí, mira Ahí está Con cuidado Yo estoy a ver si este hombre Consigue la mochila Pobrecillo ¿Cómo se hace zoom? La tengo La tengo Ya está Eh, me falta Julián, ¿no? Julián, ven Que tienes aquí la... Si vas despacito Se ha agachado No sé... Están durmiendo, ¿eh? Sí, sí, están Vamos a pasar sin pelear Uff... No... No, ¿eh? ¿Por qué hay adentro? No... Pero que pase primero otro esta vez Yo no... No creo que deberíamos intentarlo, ¿eh? No... No es buena idea Vamos a pasar por arriba Igual sí podemos cordear Sí, creo que sí Bueno, yo... Ahí hay un cuervo Ahí hay mi mochila Ahí hay mi mochila Confiamos en ti, Julián Muy bien Ya tengo A ver, aquí hay un cuervo Y no se mira muy amigable ¿Cuervo? Pero... Uh, vale Esto no enfoca, ¿eh? Ah, vale Míralo ahí O sea, se ve que está ahí No, no, no parece muy buena gente Uy ¿Y eso qué? ¿Sabía? Vale ¿Dónde viste el humo, Revan? Porque dijiste que había visto Por acá Joder ¿En dirección al cuerpo? Me cago en ti, Revan Ahí está, mira Bueno A veces se ve A veces no como Vale Venga, va Equipo Si alguien tiene martillo Aquí hay algo para... No sé qué es ¿Lo ves allá hoy? Julián Sí, veo el humo rosa Vamos por la planta esta, ¿no? Creo que es más sabia ¿Qué es? Sí, es sabia Creo Ah, sí, sí Vale, mira El cuervo se va Bueno, atentos a los cielos Por si veis un cuervo, ¿eh? Y creo que aquí hay sumito también Hay sumito Yo necesito Vale Mira Por aquí también hay agua Lo estoy viendo Pues no hacía falta pasar por la... No No hacía falta Aquí es, mira Mira, es aquí ¿En dónde hay sumito? El sumito... Eh, date la vuelta Ahí Lo estás viendo El... Vete al sumo rosa Allí Sumo rosa Por ahí tiene que haber... Por ahí tiene que haber algo de sumo Y... Esto... ¡Oh, mira! Mira, 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 mira ¡Oh, mo, shiroi! ¡Oh, mo, shiroi! ¿Por qué en el laboratorio de qué? Voy en modo de protección Eso es, eso es Y tú delante Muy bien, muy bien Los prescindibles delante Yo atrás Los que tienen una lanza Que eso es un arma de guerra Papeles Ah, no, no se cogen Ni pa' lavarse el culo Aquí hay una grabación, mira Aquí hay una grabación, mira No, no se cogen La polla, el disquete Bueno, debería ser incluso más grande, ¿no? Está hablando Wendell Pero Wendell no lo conocemos ¿Algún tipo de científico, no? Dibujo, por eso es lo mío Voy a ponerlo Voy a ponerle Yo soy el artículo Y estoypose CSS De repente No, 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 no Esa respuesta no es permitida, según los estandardos de salud, sobre el manejo de productos de salud. Mira, mira lo que hay aquí. Bloqueo seguridad en vigor, advertencia por mi negro negro. ¡Ojo! Esto es una cárcel. Supongo que son... no sé, los... los pichos. Ayuda a Brasabot a ponerse en pie. A ver, esto... ¿Cómo se...? Acá hay un robot. Acá hay un robot, mire. A ver, mira, tenemos el amigo. Uuuu, BB8. Con bigote. Un bigote. Me voy a comer unas setas. No puedo explicar. ¡Eh! 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 ¡Un respeto, hombre! ¡Un respeto! ¡Pobrecito! Yo le estoy dando a continuar, ¿sabes? Bueno, es un científico, lo que ya nos imaginábamos. Este tío cocina. Que pose más rara tiene, Julián. A ver, porque no puedo recordar nada. En una época desorientada, si mal no recuerdo. ¿Cómo puedo llegar a casa? Hay que ir a la plataforma del REBO. No del REBAN, del REBO. A ver, ¿podemos arreglar el REBO? Parece que está difícil. Necesitamos chip de memoria. Usa dos chip, el doctor. Vale. ¿Hay más laboratorios? Pues sí, hay más laboratorios, ¿eh? Vale, ¿y qué es el laboratorio del CETO? Este tío habla mucho. ¿Con qué habla tanto? Me voy a investigar. Ah, mira, ¿ya terminó? Isan, va contigo, ¿eh? ¿Va contigo? Te he cogido, cariño. ¡Eh! ¡Es una foto! ¡Es una foto! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Eh... ¿Qué más haces tú? ¿Soy yo? Claramente soy yo. Compramejoras en la tienda de ciencia. ¿A qué tienda? ¿Aquí? Es esta, ¿no? Ah, pero ¿cómo la estás usando tú? Pues ahora os esperáis. La acción de Forja. Voy a comprar esto. Cuando os esperamos o te matamos. Están esos dos usos. No, no, no. Ah, echaron pistas y... Toma, doy. Entraré ahí, mirale. ¡Uh! ¡Ah, entró! ¡Ah, el pinche Julián! Vamos a matarlo ahora que no se da cuenta. Ah mira, necesitamos una tarjeta de acceso, hachazo, hachazo limpio. Ya puedes saber, ya puedes. Misiones de Brazabot, tienda de ciencia. La compra esta es para todos, ¿no? Bueno, creo que sí. Cada uno tiene lo suyo. Bueno, por lo menos los puntos los ganamos de forma colectiva. Hay ideas nuevas, estación de forja, piedra de afilar y coraza quebradiza. ¿Has comprado eso? Yo no he comprado nada. ¿Has canjeado eso? Yo no he canjeado nada. Yo estoy cogiendo misión secundaria, las acabo de coger ahora. Que no sé de qué van, yo simplemente le di a coger y ya está, yo cogí. Ni idea. Si lo tienes en ese comportamiento por eso. Ahora ahí simplemente cogió. Sí, yo cogí, a mí me da igual. Yo cojo... ¿Y eso? ¿Cómo lleva el robot? A ver, recupera un superchip. Tenemos que recuperar un superchip y tenemos que encontrar el laboratorio del Seto. Aparte, como misiones de BB-8 nos pone exterminar 4G Gen, fabricar una espinillera de tréboles y buscar el chip de Brassabot de no sé qué, no sé cuá. Y necesitamos una tarjeta para poder continuar. Exactamente, está bien. A ver, esto. Quiero fabricar una cosa por aquí, me cago en 10. ¿Se puede fabricar un parche para el ojo? Hostias. ¿Qué cojones? Terminado antes, tío. Que no sabemos si volveremos aquí. Ventajas de fibra. Vale, esto... Ah, necesito sabias. Desgraciados, cogisteis toda la sabias, que alguien me da una sabias. Toma. A ver. A ver. A ver. Eso es, gracias. No comparten esto, eh. A ver cómo se... Con esto. Va, fabricar. Ah, hombre. Está. Esto sirve para hacer cosas. Para curar cortes y arañas. Ok. A ver qué había por aquí. Ok. Ah, espérate. Que esto conecta con esto. Ok. Pues ya parece que por aquí no hay mucho más. Vale. Entonces, ¿cómo se pueden mirar? Vale. Las misiones se pueden mirar aquí y... A ver. Hay una invasión en la floresta. Que vete tú a saber dónde es eso. Deshazte de esta terrible plaga de inmediato. Vale. ¿Alguno sabe qué es un jejen? No. Eh... Si abrís el mapa... Vale. Tenemos mapas. Ahí están las marquitas. Ahí están las marquitas. Pelotas de béisbol... Pramelos... Mochila... ¿Un jejen? ¿Qué marcas? Frambus. ¿En el mapa? Vale, sí, sí. ¿Está en el mapa? Frambuco de suma... ¿Es el de matar cuatro jejenes? Sí. Matar cuatro jejenes. A mí me dice mosca negra. Sí. A mí también me dice mosca negra. Vale. Bueno, ya sabemos que son moscas. Ya sabemos algo. Vale. Mosca negra... A ver... Pues nada. A lo mejor son las moscas que vimos antes, ¿no? No. ¡Una araña! ¡No! ¡No! No sale. No sale. ¿Qué? No. ¿Está en la salida? No me jodas. Sí, 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 sí. No me jodas. Ahí... ¡Su puta madre! Vale. 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 Dormimos aquí, ¿no? Me parece bien. Me parece bien. Es un buen lugar. Tenemos agua. Tenemos cama. Vale. No está, no está, no está. No está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Vale, ya, ya. ¡Au! ¡Cuidado! Ya, ya, ya. Ya está. Tranquilo. Oye, que es de noche y si nos quedamos a dormir dentro del laboratorio... Si podéis montar una tienda o algo, montarla. Pero vamos a entrar, desgraciados, que aquí no nos atacan en el laboratorio. Mejor aquí dentro, ¿eh? A ver, ¿quién la pone? Cuidado, cuidado, que escucho gritos. Cuidado. Ya la veis llamada. ¿Ya la veis llamada? A ver, ponedla... Había falta una herramienta. Tú ponla y entre todos lo... lo crafteamos, ¿no? Ahí, a ver. Buscando la orientación perfecta. Sí. ¿Le vas a dar la espalda a la puerta? No le des la espalda a la puerta, hombre, que es que si no, no vemos al bicho. Aquí dentro. Dice superficie no válida. ¿No válida? No me jodas. Pero es que está la araña afuera, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuidado, Isan! ¡Te has pillado! ¡Te has pillado! Llegale y ya... Ya te libré. Ya, ya. ¡Hostia! Tenemos que salir, ¿eh? Y zumbando. ¿Pero aquí no? ¿Cómo vamos a dormir aquí? Pero no, no, no. Que nos come. Que nos come. Ir hacia la izquierda, que no viene. Vamos a la izquierda, así. Vamos a la izquierda. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, por aquí. Ir montándola. Y que nos asalte por la noche el bicho de mierda este, ¿no? Aquí hice demasiado empinado. Aquí ya. Ahí. Vale, aquí. ¿Estáis seguros que queréis dormir aquí? Venga, va. Venga, vamos, vamos a poner... Va, ya. Dormí. ¡Pulga! ¡Pulga! Yo voy a fijar el punto de reapareción aquí, por si... Eso, fija, fija, fija. Fija. ¿Cómo? Reubicar. Ah, no, reubicar. No, perdón. Pero ya, al fijar lo tuyo, se fija para todos, ¿no? ¿O no? No lo sé. Ah, no, venga. Fijar y dormir. Vale, creo que falta uno, ¿no? ¿Para dónde hacemos esto como punto de reapareción o el otro? No, a este, a este, ¿no? ¿Qué falta? Vale. Venga, que no nos ataque una araña, que no nos ataque una araña, que no nos ataque una araña. Ahí está encima de nosotros una araña. Vale, bien. Seguimos vivos. Estamos aquí. Hay una mariquita. Vale, no os preocupéis. No es una araña. Aparte de eso. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Eh... Es agua limpia, esto. Voy por agua, ¿eh? Al laboratorio. Hostia, es verdad. Yo también tengo sed. Eh, hay zumo ahí. ¿No? Se lo trago. Voy a ir al laboratorio, mami. ¡La araña! Oh, dios mío, la escucho. Lo siento, pero no voy a mirar atrás. Lo siento, Julián. Huye. Huye. Tú, la pinche araña de mierda es esta. Está aquí. Estoy aquí comiendo champiñones de estos. Si no es capaz de vivir aquí. Agua, ¿dónde está? Me pregunto si el agua es infinita. No creo, ¿no? A ver, de momento no veo que esté bajando. De momento se mantiene igual. Así que vamos bien, vamos bien. Así que tragad todo el agua que podáis. ¿Dónde estaba lo del agua? Me he perdido. En el segundo... Donde estamos todos. Sí, exacto. Reunión de personal. Yo me acabo de comer todos los champiñones, jodí. Bueno, yo creo... Yo me comí mis champiñones. Mis champiñones. A ver, tenemos que buscar una base un poco más... No sé. ¿Alguien tiene lo de la bellota? El caparazón. O como se llama. Sí, yo tengo un caparazón. Tengo uno también. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, por favor. No se da. Aquí está. Aquí lo defiendamos. En select... Por ahí. Levantar... Dejar... Ahí. Guau. 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 Vale. No sé qué habéis hecho. Se le quedó bugeada en mitad del cuerpo. Guau. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Adai, ¿dónde estás? Yo estoy en el Sumo, ¿vale? Es una zona así despejada. Yo creo que se puede que... Se puede craftear... Yo intento ir... Ir a donde pusimos la cama... A reciclarla y... La ponemos al lavadillo. Guau. Tienes... Pelusa... Espera, aquí no vinimos. Eso vale la idea. Vale, mira. Aquí... Colocamos... Pelusa de garrapata. Bien. Un brisna... Brisna de hierba. Creo. A mí me dicen... Pello de garrapata, no pelusa. No sé si se llama... Llame, llame, llame. Espera, voy por la cama y ya. ¡Araña! ¡Ah! ¿Araña? Tenéis que haber venido conmigo. Es súper pequeño. Ah, bueno. ¿Necesitáis ayuda? Pero... Yo no le hago daño. Ya me voy. Yo le hago daño con la lanza, pero no es mucho mejor para venir. Bueno, aquí tenéis... Una mesa de trabajo, ¿vale? No, no, no. Sí, Luis. La he leído, la he leído, la he leído. Bueno, yo y todo el mundo he leído... Yo te tiré ya la... Yo te tiré la mía antes. ¿Dónde la tiraste? ¿Qué te ha pasado? Hay que curarlo, eh. Que se muere, eh. Que se muere. Un araña. Un araña que llevabas encima. Pero deja la mariquita, Isan. Deja la mariquita, pobrecita. Ah. El bello de garrapatas, digo yo. ¿Pero qué te ha pasado, Julián? La araña que... Me mató. Pero la pequeña. Que hay una araña pequeña y... Y se metió dentro. Sí, pero... O sea, dos golpes con la lanza y... Y no le quité ni un cuarto de día. Ah. Va, 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 va. Sí. La araña esa ya se fue, eh. La chiquitica es potente. La vi huir. Bello... Bello de garrapatas. Ahora sí, ya te la veo. Voy... Voy a ver si tengo. Estoy reubicando la cama. Cerca de la... De la... ¿Dónde estoy? No sé. Ahí estoy. ¡Otra vez la araña, no! ¡Noooo! Es un asusto. Voy, voy, Isen, voy. ¡Hostia! No, no le hago dormir. Corre, Isen. Voy. Vale, necesitamos armas más fuertes. Necesitamos el Super Saiyan. Yo voy a curar a este hombre, eh. Mientras la araña está distraída, ¿no? Estad con vosotros, ¿no? Gracias. Gracias. Que diera por Bill. Va, a ver. Ya. Ya te ayudo, Will. ¿Te ha cogido la lanza? Sí, la araña. ¿Te ha cogido la lanza? Es una araña lista. Cuidado, gente. ¿Pero cuál de las dos? La soltó. ¡Oh, mierda! Cuidado, cuidado. Voy, voy, voy a curarte, eh. Que no me está atacando. El problema es que nuestra cama está por aquí, eh. No, no es productivo que esté por aquí el bicho de mierda. La pregunta es cuál de las dos lanza. No, me lo he matado. ¡No! ¡Hostia! La araña grande está cerca. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Y también está cerca. Cago en la leche. Dios, cómo se ha picado, eh. ¿Amenaza detectada? ¿Por qué? ¿Una cría de tejedora ha decapitado a Isaac? ¿Te decapitó? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Atrapó. Estoy aquí esperando. Ah, va, va, va. ¿Pero dónde estás tú, Julián? Me pegaron una barbaridad. Yo estoy nadando, pero no sé cómo salir. Oye, cuidado con la araña, eh. Que está saltando a la hoja. Tú ten cuidado, eh. Está en la hoja. Creo, ¿no? No, no me digas eso. No, o sí. Ah, no, no, no. Creo que no, creo que no. Creo que es la... Me confundí. No, no, me confundí, me confundí. Entonces se murió la araña, ¿no? ¿Se ahogó? No sé. Tírate al agua y descúbrelo. Coño, me voy a tirar yo. Una polla me tiró. Sí, sí, sí. Se ahogó, se ahogó, se ahogó. ¿Se ahogó? Está muerto aquí. Sí, sí, está muerto aquí. ¡Uh! Ah, mira, puedes coger el culito. Este... Este culito, no, a ver. Yo estoy viendo la grande. No, no, es que se dañó por el agua. No. Qué pena. ¡Hípale! A ver, usa cuatro ojos con un animal. No sé qué es eso. Y, Sam, tienes aquí la lanza, ¿no la has cogido? No, yo la tengo aquí, era mía. Ah, bueno, pues ya la cogí. Pues no era la mía, eh. No era tu lanza. Está bueno. No. No. Tengo la mía aquí. Sí, le mando. ¿Quieres la mía? Mira. Ah... ¡Desgraciado! Es cambiante. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. Vale, que más podemos hacer Ah mira, vas a crear Vale Sí, voy a poner una Vale, eso necesita hierba de esta Creo, ¿no? A ver Creo que... Los planos así un poco Y luego ya pues eso lo vamos ¿Cómo se consigue la fibra vegetal? Creo que la tienes que fabricar, ¿no? La fibra se fabrica Creo que la fabricas tú, ¿eh? No, no, no Las fibras son las plantitas chiquitas que traen Las más pequeñitas Son las fibras Pero Isan, tampoco te pases poniendo que... Mira Pero ¿y la puerta? ¿Pero cómo vamos a entrar si no hay puerta? Aquí Pero por ahí también se cuelan los bichos, Isan Bueno, luego se pondrá la puerta Poco a poco Isan, ¿eh? No te veo como arquitecto, ¿eh? No te veo, no te veo A ver Vosotros, poco a poco Cuando hacemos brinda de hierro Poco a poco Vale, a ver Necesitamos... Mira, acaba de entrar un bicho Lo acabo de escuchar Isan Es que creo que... Mira la... Sí, mira la... Sí, mira la... Claro, pueden atravesar esto Sí, sí, claro, claro, claro Pellejo... Vale, para esto querías la cáscara de bellota Entiendo, entiendo Interesante, interesante Si puedo craftearme un martillo de esto Joder, necesito... Guijarro A ver, mira la cáscara de bellota Una de las piezas Bueno, el pecho de bellota Madre mía Luis Madre mía Luis Madre mía Luis La pregunta Este hombre A ver esto... ¿Qué cojón iba a hacer yo? Así esto, creo Voy a ir a matillar más bellota Yo estoy buscando una piedra Recordemos que tenemos objetivos que hacer No nos olvidemos de eso Solo que son un poco extraños Estamos confusos ¿Eso se rompe, Julián? Eh... Medita nivel 2 Ah... ¿Muela? Oh, es una muela, tú Es... Uh, una muela ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua! Bien O sumo No, era refresco Uh Loco, no hay ni una puta piedra aquí ¿Qué cojones va esa? ¿Por qué no hay piedra? Ven, ven, yo tengo Yo te doy Vale Ven ahí Ven, ven Uh-huh ¿Será? ¿No? Hermano Yo no veo ninguna piedra Ah, vale Vale, venga Eso me vale ¿Qué te ha hecho? Que no sabe cómo tirarla ¿Qué te ha hecho el pobre suelo? ¿Alguien necesita ramas? Bueno Oja Venga usted por aquí, señor carpintero Vamos a confiar en la edificación de... Ay, Dios mío ¿Vieron la pregunta de Luisa? Qué vicioso A ver... A ver... Usar... Me voy a grabar un martillito Oye, ¿hay alguna forma de cambiar rápido entre las armas? Sin ser... Creo que no No, no ¿Cómo se llama este botón? El... ¿Qué botón será? Esperándome El plan... El derecho El... Este no El de arriba El L1 El... El LB Pero el LB abre la ruleta esta Sí, ahí si tienes las armas puestas Otra de la araña ¿De la araña? ¿Dónde? Cuidado ¿Dónde estoy yo? Pero... No, no entiendo, Isan Es una chiquita Que si tienes puestas ahí las armas Puedes cambiar entre la ruleta La piedra Pero yo las tengo puestas... A ver... Que estoy haciendo mal yo Que a mí no... Yo no me cuadra a mí A ver... Dale a LB y ya está Tal cual, tal cual Sí, LB y ya está Lo que acababas de hacer Pero a mí... La ruleta... Pero... ¿Te refieres a elegir tú manualmente? Sí Ah, vale, vale Con el joystick derecho Ok, ok Con la ruleta abierta Joystick derecho Le das a la A Vale, vale Yo... O sea, yo pensaba que había algún botón como Minecraft, ¿no? Que... Que ibas cambiando de... No he descubierto Si hay... No, no sé Bueno, yo voy a buscar una pinche bellota ¡Collo! O sea, ¿la cargaron todas ustedes, cabrones? Vamos a ayudar a la Isa Una... Una bellota de esas ¿Pero... ¿Cáscara o...? Supongo Para la máscara Yo la hostia Capuchón Creo que no era, ¿eh? Ya te vas ante la otra también No, ¿tú no quieres Isa? ¿Por qué? Tarde ya Pero necesitas bellotas, tío, ¿no? Para crearte... Algo de... Algo de esto Gente, tengo algo en la cara Como no hay tercera persona Sí, tienes... Bueno... No, tú no Yo tampoco No Es que... Se te queda en el inventario Y tienes que ir al inventario Y ahí se te hace equipar Ah, vale Inventario Aquí Equipar Ah, filoputa Ahora ya entiendo A ver ¿Cómo ve? Si no tiene para ver Ah, ahí veo el ojo Pero, pero, pero Pero, Luis ¿Qué estás diciendo, Luis? Ay, ay, ay ¿Qué estás diciendo eso? Es que es una conversación muy rara Está diciendo que salir Con una persona de 24 años Sería como salir Con un menor de edad ¿Eh? Porque Porque Alondra Tiene 33 Entonces Según él Pues salir con Luis O sea, si ella saliera Con Luis Sería salir con un menor de edad No entiendo Es que es muy raro eso Menor de edad Y menos de 18 Recuerda eso, Luis Menos de 18 Ya, cuando pasas De los 18 Ya No hay vuelta atrás, Julio ¿Qué cojones Llevas en la cabeza, Isan? Eh, no sé La única cosa Que me podía fabricar Vamos al mundial De Qatar ¡Vamos! ¿Está preparado este hombre? No suelta zumo Esto de vez en cuando O algo No tengo que beber agua Pues Yo necesito Bueno, no necesito ahora mismo Pero Ya tengo como la mitad De la comida Julio, ¿estás persiguiendo una pulga? Sí Bueno Justo la vi Intenté pegar Pero se escapó Pues muy rápida Yo voy Yo voy también a tomar agua A ver Todavía tenemos que Que hacer lo de los jejenes Esto Las moscas Negras ¿Eras moscas negras? Y buscar el chip de Brasa Exactamente Hay que Hay que ponerse con eso Uy, qué guapo Cómo se rompe la bellota Está muy chulo ¿Tú qué miras, hormiga de mierda? Vale, por aquí tenemos esto Que me lo voy a llevar Que alguien lo dejó A ver Uf, me lo llevo Probablemente esta sea La peor base Que se haya hecho En el Grounded Pero Es que no tiene ni puerta, tío Tengo que dar toda la vuelta Para entrar ¿Qué cojón? Aquí, aquí Venga Ya sé dónde está la araña ¡Ay! Tú, tú, tú Que necesitamos una puerta, ¿eh? Esto Esto no es normal ¿Esto es la puerta? Ah, pues sí Está la puerta Muy bien Muy bien Hostia Tallo de hierbajo Eso 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 es nuevo, ¿eh? Pero es que La puerta La puerta Que pone Uf Nosotros todavía estamos En nivel 1 Está difícil eso Muy buenas, Vicente Bienvenido A ver, Isan Tráeme agua, hombre Uy Yo estoy en el laboratorio Buscando agua Tráeme un vasillo, hombre Desgraciado Ahí, ahí Estas hierbas Dios mío Que no me dejan salir Coño Uy, ¿esto qué es? Oh, mira Puñado de hierba seca Guay Vale, a ver Por aquí estaba el lavo Lavo, lavo Lavo, lavo Lavo, lavo Por fin Ya llegué Me cago en 10 Hubiera estado bien Crear la base Más cerca del laboratorio Pero también he estado La araña Ahí Dando un poquito Por culo Hijo de... Hijo de... Llevas media hora Esperando en la esquina Ahí Solo para eso Menos mal Que tengo reflejo Menos mal Con razón no salías Una persona no tarda tanto en beber agua Tenía que haberlo sospechado Vale, nos ponemos con la exterminación de moscas negras Yo no he bebido agua Pero bueno Bebe, bebe, bebe Tú bebe Pero ¿dónde están las moscas? No sé, no sé Ni idea Supongo que tendremos que investigar un poco Hostia, he tirado algo Cerca de la máquina en la que estábamos antes había moscas, ¿no? Sí Había una charca y en la charca había moscas Uh, charcas Interesante Vamos a ver si En el mapa o en la misión Nos dice algo No Y en el mapa Solo pone las ubicaciones No Vale Antiguo hormiguero Refresco Frambuesa La estación de campo Era cerca de la estación de campo Y está bastante retirado La máquina misteriosa Ahí era A ver A ver A ver Pero no puedo poner una marquita ni nada Otro Ah, no Mira si lo pude poner Que sabe marcada en el mapa se ve Vale, tu marca Si se ve ¿Están de 53,70? Sí, a 373 centímetros. Vale, este eres tú, ¿no? O sea, no eres tú, es tu punto de referencia. Mi marca, sí. Ahí estaba la máquina y al lado había un agua con moscas. ¿Y seguro que eran esos? No lo sé, pero no se me ocurre otra cosa. ¿Y era mi aquella o algo por el otro? Vale, a ver, voy a entrar en este vídeo, que así es más fácil. A ver... Estoy yendo para allá. Hostia la araña, hostia la araña, hostia la araña, premo, 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 premo. Sí, son las moscas, ¿eh? Vale. Son las moscas. Voy a echar a ver el pavo. O sea, ya había una charca y de vez en cuando aparecían moscas. Se le veía alguna por ahí boleteada, así que... Es más, yo me estoy acercando. Uf, pues el pibardo este yo no sé dónde pone está, ¿eh? A mí no me queda claro. Vale, creo que... No... Por lo menos donde pone la marca él es donde estamos nosotros, ¿eh? O sea, aquí, aquí. Mira, mira, fíjate. Está justo en el sumo nuestro. Se ha recorrido todo. Llegó al sumo este en el que estamos y... Y el chaval, vale, mira, mira... Ah, en los rosales, al parecer... A lo mejor salen por la noche, creo, ¿eh? Yo creo que salen cerca de las charcas de agua, porque supone que las moscas y todo eso crían ahí. Yo no creo por qué, si es que ahora ahí está muy atrás. No sé. Vamos a dividirnos, si querés. Por la noche, el pibe dice que, mira... Ah, vale, no son moscas, son más bien como luciérnagas. Vale, entonces por la noche, unos farolillos que están ahí... De estos que se ponen en los jardines para que se encienda por la noche. Pues básicamente se encienden... A ver, no llega a ser una luciérnaga. Más bien, la mosca esa rara va a la luz. Y como va a la luz, pues es ahí. Muy buenas, Ander, bienvenido. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Como el farol que está ahí cerca de la guita de agua. Vale, a ver. Uy, por aquí. A ver. Bueno, en Portugal ya lo está hablando atrás. Vale. Mira, a ver. ¿Esto es farol? Eso es como... ¿Cómo se dice? A ver. No, espera. Es por aquí, por los rosales, por los rosales. Vamos a las rositas estas. Por aquí. Se supone que hay... Mira, allí. Allí. ¿Ves la cosa que está allí en las rosas? Cuando se encienda por la noche, las moscas van a ir ahí. Esos jejenes. Y nosotros con lanza, pues... los vamos matando. ¿Ves esta cosita? ¿Por qué es la que llamo? El Wendell es porque encontré una cinta donde estuve... No hay moscas allí, Julián. Sí, encontré una... Y es el tío este que está hablando. Ah... Se enciende eso, ¿no? Sí, exactamente. Oye, aquí... Fíjate, fíjate aquí, Revan. Aquí hay algo rosa. Hay como una cosa rosa aquí. ¿La ves ahí de arriba? Sí, hay muchas arañas. Hay muchas telas de araña por aquí. Y muchas arañas, por supuesto. Chumo de limón. Me vale. Ahí viene otra araña. No me faltan muchas, pero me sirve. Vamos a grabar esta zona, ¿eh? ¡Oh! ¡Huye! ¡Huye! Es verdad, es verdad, es verdad. Su kriptonita. Bueno, ya se está haciendo de noche, ¿no? Así que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre, Revan, corre! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Vamos a ver si salta. Vamos a ver. No, no se tira. No, esta vez no, esta vez no. No se tiró la puta araña. He encontrado un bicho que se tira pedos y... ¡Uuuh! Se tira pedos, qué guay. ¿Y cómo se llama? Debe ser lo... Yo no lo sé, pero me envenena, ¿eh? ¡Ah! Entonces ten cuidado. Pero está yendo para el otro lado, Isaac. Vamos a la base. Vale. La base. Bueno, la cosa está... La cosa es esa que dice Isaac. La muralla. Chinche de onda se llama. Chinche. Chinche. Ajá. No hay chinche. Nada, y esto no se enciende. No creo que se enciende. Que sí, que sí. A partir de X hora. Tiene que ser un poquito más de noche. Todavía no es de noche, noche. ¿Qué pasa? Son las 6 y 43. Si habrás el invento. Sí, son 18. Pon tú que en una hora y cuarto se enciende. Vamos a tener fe. Vamos a tener fe. Gente, traen lanzas, ¿eh? Porque las vamos a necesitar. Bueno, esperemos que... Voy a hacer una hoguera aquí en esta zona. Va, a hoguera, a hoguera. Me parece bien. Dormir. Mientras recolectamos cositas por aquí. Facilitas, que siempre hacen falta. Me falta piedra y... ¿Ves la piedra? No cogemos piedra y pasa lo que pasa. Y ya no hay piedras por aquí, tío. Piedras estaban al principio. Sí, allí sí que habían piedras. Mira, qué bonitas las pulgas. Ey, se cayó un pétalo de rosa. ¿Lo viste? Míralo. Se puede coger. Se puede coger el pétalo de rosa. Qué guay. Tú, 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 agua. ¿Por qué no se enciende esta mierda? ¡Vamos! Gota de rosa. Ojo. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién? Cuidado, cuidado. Cuidado. La araña. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Es que en esta zona hay mucha araña. Pobre gracia. No me la traigáis a mí, cabrones. Está siguiendo a Revan, creo. Voy a apartar yo un poco también, por si es la mosca. No, me cago en ti, Revan. No, venga, paja. Sacrifícate por el equipo, Revan. Se ha echado a perder un pulgón asado. Se cae el agua, creo. Se cae el agua. Bueno, ya va siendo hora de que estos se vayan encendiendo, ¿eh? Todo es expectante de que se encienda esta mierda. ¡No, mierda! ¿Encendrá qué? ¡Vámonos! ¡La velocidad está a través! ¿Encendrá? La antorcha... Antorcha... Vale, ha sido falta de esta... Que no tengo... ¿Todavía no se ha encendido, no? No. No, en ocho minutos creo que se ha encendido. Serán las ocho. Paso mal. Ah, vale, es cierto. Van a ser las ocho. En el juego. ¿Y dónde está la cosa esta? Vale, ves, ya. ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Vamos! A cazar moscones. Esperemos que... las arañas se vayan a dormir, tío. Y no nos molesten. Bueno, ahora irán viniendo poco a poco las mosquitas. Está interesante esto, ¿no? Está curioso. ¡Uy, el cuervo! ¡Uy, el cuervo! Míralo allí. Nos observa. ¡Oh, fú! ¡Qué miedo! A ver, vamos... Vamos mirando... ...si hay moscas. Nosotros somos las moscas. Con cuidado, ¿vale? Con las arañas. No, no. Por ahí hay arañas. Por ahí... El diablo. ¿Y por qué no vienen las malditas moscas de mierda? Necesitamos moscas. ¿Por qué no aparecen? Igual es porque está el cuervo. No creo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Están aquí, están aquí! ¡Míralas, míralas! ¡Míralas, míralas! Es lanzándole... Tienes que acertar con la lanza, ¿eh? ¡Oh! ¡La madre! ¡Guau, chaval! Se están poniendo todas por ese lado, ¿eh? ¡Guau! Hay montones. Cayó la lanza, pero no... No el cadáver de la mosca. Oye, no hay... Se tiró el super recto, pero no. Tiene mucha caída. ¡Guau! ¡Ese...! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya perdiste la...! ¡No! ¡Isa, no! ¡Te quedaste sin palo! Atentos. Atentos al profesional, ¿eh? A la primera me la cargo. Mira. ¡Uf! Venga, va. A la segunda. Loco. Tenemos que matar cuatro, ¿eh? Que tampoco... Cuidado con esas lanzas, gente, ¿eh? A ver si las vamos a perder. A ver, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, la puta que se me quedó la lanza arriba, tío! ¡Joder! Otra lanza. Sí, la mía se me quedó arriba, tío. ¡Joder, Izen! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me quedé sin puta lanza, loco! Pues no puedo hacerme más lanza. Dependemos de ti, Julián. ¿Y dónde estás, Revan? ¡No! ¡Revan! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues casi tiro la tuya. Buah, buah. Tío, voy a perder esta lanza. Tengo miedo. ¡Uh! ¿Estás intentando crear una escalera? ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, ve tú, el Fortnite, eh. Cuidado que no marcamos Fortnite aquí. Veo esto peligroso, eh. Esto, esto... Esto yo lo veo un poco peligroso, eh. A ver, la prueba es que necesitamos mucho de esto para... Sí, para acceder a una zona más alta para poder... Mira, yo estaba haciendo una escalera, pero no necesitamos mucho. A ver, era... Me mató una araña. Sí, una araña te geóra mató a Aysen, dice. Pero, ¿cómo te mató? ¿Dónde fuiste? Me buscó las... 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 Las lampas. ¡Hostia, este eres tú! Es que te veo brillando. Está ahí muerto. O sea... Pero hay una araña pequeña por ahí. No me sale... Tu... Yo no iba tan cerca de ahí. Nueve, ocho... Es que no me sales ahí, ¿sabes? Simplemente te vi brillar en blanco. Cosa de adolescente. Logro de bloqueado. Consigue tu primera mutación. Algo has conseguido. Bueno, ahora tenemos otra lanza. Y no hemos matado ninguna mosca, loco. ¿Qué cojones? No. Uy. Casi. No. Joder, qué pena. Que no se puede subir uno aquí de arriba, ¿no? O... Bueno. Ah, maravilloso. No. ¡Otra lanza arriba! ¡No! Maravilloso. Increíble. No, pero esto, guárdalo para hacer las paredes de la casa. Está intentando crear una escalera. Tío, que no debería ser tan difícil. Porque fallamos tanto. Putas moscas de mierda. Uy, la mía casi también se queda allá arriba. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Malditas lanzas. Malditas mosca. Yo voy a colocar las paredes de la casa, ¿vale? Mientras... Y... Y tan solo quede su casita, nada más. Ay, ya no tengo lanza. ¡Oh! ¡Mate una! ¡Uh! ¡Mate una, cabrón! ¡El puto amo, jodido! ¡Uy! ¡Casi lo he! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Uy! ¡Uy! Somos los asesinos, tú y yo. Julián. ¡Sí! Es que aquí hay montones, tío. Por este puto amo. ¿Me robaron mi escalera? ¿Me robaron mi escalera? Sí, fue Isan. Isan se llevó todas esas... Todas estas cosas son para la casa. Lo siento. Es lo que hay. A ver si le pegó en la bajada. A ver. ¿Por ahí? ¡Vamos! No. ¡No! ¡No! ¡Perdí otra, tío! ¡Loco! ¡Venga! Pero tú, ¿cuántas lanzas tienes ahora? Tenía dos. He perdido las dos. Tenía. Es que se lanzan rectas a veces, tío. No entiendo. Tú, que se va a ser de día y solo hemos matado una puta mosca, loco. Necesitamos matar. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Otro bicho caído. Está aquí. Yo cojo el cadáver. Cogido, ya. A ver. A ver si puedo craftear otro. No. ¡Joder! Vengo con otra lanza. ¡Uuuh! A ver si... Yo necesito una piedra. ¿Alguien tiene una piedra para crear una lanza? Ay, 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 ay. No puede ser. Mira dónde se ha quedado esa... No, por Dios. Ay, 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 Isan, por Dios. Por Dios, qué... Muy buena, Julián. Isan, tú y yo... Joder, somos unos desgraciados, ¿eh? No puedo creer. ¡Oh! ¡Cayó una lanza! Ah, la... Se cayó. Se cayó, se cayó, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado que hay una mariquita detrás tuya, Revan. No te asuste, por favor. Cuidado, equipo, que a ver si... Muy bien. Cuidado, cuidado, que como caiga una lanza encima de la mariquita, la jodemos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, equipo. Hicimos lo difícil, joder. Ya está. Ahora ya... Me cago en la letra. Vamos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que poner asalto... Vamos a buscar el chip. Asalto a la tumba. Y la... Lo de... Asalto a la tumba, ¿a qué se refiere? Hay como un acertijo si lees la descripción de la misión. Te explica más o menos dónde ir. Vamos, ahora a mirarlo. Yo tampoco. Pero bueno, vemos el muro sin acabar de Ethan y sabemos que es por ahí. Podemos faltar. Ya queda poco. Hay que ponerte... Ah, vale, falta uno. Ah, pero ¿qué es un tallo de hierbajo? ¿Cómo se consigue eso? No lo sé. Cuidado, tú, tú, que hay algo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hay ahí? ¿Una araña? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la puta araña? No sé. La puta araña. Tú, 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 tú. Que tiene la grande. ¿Le podemos dar aquí las patas o algo? Venga. Sí, las patas, las patas, las patas. ¡Uy, uy, 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 uy. Cuidado. No, 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 no. Esto no lo matamos ni de puta coña. Esto tiene mucha vida. Esto tiene mucha vida. ¡Vaya mierda de casa ahí, San Loco! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya casa, tío! Vamos al laboratorio. Vamos a intentar. No se tira. No se va. Me cago en ti. No supero la prueba de fuego en la casa de ellos. Que le falta un techo. Le falta mucho. Muchas cosas. Se está yendo ahora. ¿Por qué lado? Ah, vaya, ya la veo. Voy por el otro. No me siento seguro. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué dio la vuelta? ¿No deis la vuelta? ¿No deis la vuelta? No, 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 no. Yo estoy en el agua. Espera, 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 espera. Que está, está violenta. ¿Puedo aguantar? Julián, estás a punto de morir. Voy, 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 voy. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uf! ¡No! 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 Me faltaba un segundo. Yo me tuve que tirar al agua, tío. Me estaba mirando mal. Bueno, por suerte reaparecemos aquí. Sí, reaparecemos aquí. Así que no pasa nada. Mira, ahí no vamos. Vamos a mimir, yo diría. Vamos a intentarlo. Me llamo de dormir hasta que salga de día. Sí, yo lo veo. Muy buenas, Odín. Bienvenido. Ahí, ahí. No es seguro, ¿eh? ¿Cómo? No, creo que no. Se ve poco y nada. Mimir, mimir. Venga, sí. Mimir, mimir. Mimir. Dormir, venga. Se está escuchando. ¡La araña! Gente. ¡La araña! ¡Cuidado! ¡Que entró, que entró, que entró, que entró! ¡Que entró, que entró, que entró! Tranquilo, duerme, duerme. ¡Que duermen los cojones! ¡Que está dentro! ¡Que está dentro! ¡No! ¡Corre, corre, corre! A ver si se va de ahí, ¿podemos dormir? Yo creo que esa zona es como... ¡No! ¡Le gusta la casa, la araña! ¡No me jodan! ¡Le construíste una casa, la araña! ¡Izan, raidor! Muy buenas, Kirito. Bienvenido. ¡Hostia, que dio la vuelta a la puta araña, tío! Venga, te podemos curar, ¿eh? Que creo que ya se fue, ¿no? Ya se morir. No, es que... ¡Ahí va la araña, ahí va la araña! Vale, tenemos que esperar a Izan, pero venga. Ya, ya, ya le dimos. Ya dormí, estoy aquí. ¡Ah, tú estás vivo! Ah, vale, pues... Ah, venga. Pues nada, vamos, vamos a dormir. Estamos aquí todos. ¿Quién falta? ¿Julian? Está Julián. Ah, está aquí. Ah, tú, Revan. Vale. Está volviendo. Dorme, dorme, dorme. ¡No vemos, Alondra! Muchas gracias por pasarte. Por el directo. Venga. Ahora sí. Ya, ya, ya podimos. Mira, desde aquí se ve donde estamos. Ay, Dios, menos mal. Sigue aquí la araña, ¿eh? Cuidado. Se le escucha. Sí, está detrás del fútbol. Vale, a ver. Habías dicho, Revan, que si miramos la misión pone... A ver, para comenzar debes dirigirte a una colina occidental. No encontrarás más raíces en sala alguna. Tras atravesarla... Hostia, amenaza detectada. ¿Qué cojones? ¡Uy, yo! ¡Niño! ¡Avísame! ¡Nadie me avisó, desgraciado! ¡Al agua! ¡Al agua, no! Tú también estabas mirando... ¡Vaya putada! ¡Ojo! ¡Buena, buena! Está muerta ya. Ya está muerta. Ya está muerta. Se ahogó. Ah, no, no. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya sí. Ya se murió. Ya se murió. Ya está ahogada. Se ahogó a la pobre araña. O pobre que le den por culo, ¿no? A ver si... Mira, se puede cosechar, ¿eh? Sí. Ah, ok. Bueno. Se le podía dar a cosechar, pero no hay nada. No, se caen al agua. Si se mueren, pero... Sí. Se rompen, creo, sí. Podría ser ese hueco de ahí. Voy a ver si puedo pillar un poco de zumo, de refresco o algo, porque estoy... Me dejó la araña. Vamos. Necesitamos una barbacoa, tío. ¿No tenemos barbacoa? Un renacuajo bajo el agua. Aquí nos faltan piedras, creo, y... O sea, cosas eran secas. ¡Putas piedras, loco! Antes había tantas y ahora no hay ni una. Bueno, voy a pillar... Esta no es buena zona para hacer casa, ¿eh? No... Bueno, ya matamos a la araña, yo creo que ahora sí ya es... No, la araña se respan, creo. Seguro. Carne de renacuajo cruda. Muy bien. Muy bien, Isan. Sí, debajo el agua y... Ahí se nacuajo. Ay, ¿cómo fallaste? Es que tengo hambre, tío. Tengo hambre y sed. No estoy ahora mismo fino. Vale, a ver... Miren... Miren el... Lo de la misión. A ver si alguien averigua más o menos por dónde es. A ver, Isan dice... Intentar comer. ¿Te lesionaste? No, espérate. En una colina al oeste es donde comienzas esta misión. Una colina al oeste. A través de una habitación con raíces que te acerca a la tumba. Una habitación con raíces es una cueva. Tras un túnel rojo descansa un alma muerta. Dentro del agujero se encuentra en tu objetivo. A los latinoamericanos os ponen todo más fácil. Cabrones. Al oeste. A nosotros... Una colina occidental. Cago en dios. Estación de campo... Estación de campo aquí. En la torre. Y tú estás... ¿Qué torre? En la torre. ¿En el lago? En la torre ahí. Ahí. Yo no veo tu indicador, ¿eh? Me cago en la leche. Veo... Veo el de todos menos el tuyo. A ver, voy a mirar el mapa. Está acá, mira, en la lámpara. Cosa que está dentro del lago. Estación de campo. Vale. Allá al fondo. No te veo a ti, pero veo la marca. Porque la he desbloqueado. Sí. Lo que está en el lago. ¿Y hay algo ahí interesante? Una estación de campo. Renacuajos en el agua. Y voy a ver dentro aquí. Guay. Se puede ir nadando, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Un ojo. Vamos a pillar misiones. A caro de jardín. Mira, pillar misiones. Ah, ¿y misiones? Anda. Sí. A caro de jardín. Mientras no sea matar una araña, vamos bien. Vale, a ver. Lo de la misión. Anda, un logro. Análisis exhaustivo. Analiza 15 recursos. Esto es para todos. Sí. Es que estoy analizando. A lo mejor... Mira, yo creo que teniendo Google a mano, no nos vamos a comer la cabeza. Vamos a poner grounded. Asalto a la tumba. Y ya está. Nos digan dónde coño es. A ver. Pues supongo que aquí. Vale. Buah, chaval. Pero... Nosotros tenemos mierda de nivel 1. Somos unos putos desgraciados. Y el pibe este va a hacer la misión. Que parece el puto Rambo de... Del jardín, ¿eh? Xola, hostia. Increíble, ¿eh? Vale. Vamos a ir a buscar más piedras. Para tener menos que cocinar. Dios mío, qué triste. Estamos buscando piedras. Es que esto no es normal. A ver. Estación de campo. O... Creo que esa la tenemos. Y esto es donde... Uy. Buah. Creo que nos van a petar, ¿eh? No sé, pero tengo un mal presentimiento. Vale. Creo que es la cueva en la que tú te ibas a meter... Este... Revan. Una de las cuevas que tú te ibas a meter. Era una de las primeras que encontramos. Y diste media vuelta. La que estaba... Es esa, ¿eh? Es esa, es esa. Es esa. Sí, se cayó. ¿Te... ¿Te caíste? Pero no ibas a buscar piedras. ¿Qué ha pasado? A ver, viene siendo... A ver si más o menos en el mapa yo me ubico. Viene siendo... A ver dónde está. Esta es la estación. Pues más o menos... Puedo poner marca, marca. ¿Con qué? Con esto. Más o menos por ahí. Vale. Es cerca del principio del juego. Julián, ¿dónde estás? ¿Se murió? Está muerto. ¿Está muerto Julián? ¿De verdad? ¿O se le cayó? Un poquito. ¿Julián? A mí me ha salido que ha abandonado la partida. Oh, pues entonces se le cayó, ¿eh? ¿Qué putada? Al final... A él también se le fue la luz. Me ha dejado el grupo. Me cago en 10. Lo que tiene es jugar con latinoamericanos. ¿Verdad, Isaac? Me cago en 10. A ver. Aquí hay una cueva, mira. Aquí hay una cueva, mira. Creo. Sí. A ver. Sí, puede... A ver. Puede que sea esta, ¿eh? Porque hay ramas. Yo no tengo antorcha, pero vamos... Vamos a ver si podemos... ¿Quizan, tú tienes antorcha? ¿Quizan? Bueno. Vamos a la honra dios antes. A ver. Antorchita, antorchita, antorchita. Me hace falta hierba seca. Para la antorcha. ¿Alguien tiene hierba seca? Yo estoy adentro y yo puedo ver bien. No está tan oscuro. Estoy de camino. Pues... Está... No se ve bien, ¿eh? A ver, ¿quién es? No puedo regresar. Mira. Es que... ¿A quién se le ocurre meterse ahí? Es como una hormigera. Aquí hay hormigas de las grandes. A ver. ¿Hierba seca? ¿Dónde se suele encontrar? Es como la hierba normal, pero es café. Y la tala es igual. Es talar, entonces. Es de las que se talan. Ah, vale. Es esta, es esta, entonces. Es esta, es esta. Vale, es esta. Vale, 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 sí. Venga, va, va, va. Ya voy, ¿eh? Si todavía estás ahí metido. Aquí hay un boss, pero... Pero es una hormiga. Pero tiene vida de boss. Pero no está tan dura. Pero es una zona iluminada. O sea, solo es la entrada a lo oscuro. Abajo está iluminada. Vale, a ver, esto... Y Sam, ven para acá porque vamos a necesitar refuerzos, ¿eh? Yo estoy... Estaba yendo donde me marcaste. No, no, no. Pero que es aquí, que es aquí, que es aquí. Ah, vuelvo, pues vuelvo, vuelvo. Voy de camino. Vale, ya tengo antorcha. Espérate. ¿Dónde estás? Yo me voy a meter por este... Por aquí, por donde te metiste tú. ¿En Revan? ¿De cojones? Voy para arriba. ¿De coño? ¿Por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Me puse a... Ah, va, por aquí. ¡Eh! Vale, esperamos... ¿Esan, dónde...? Sí, estoy de camino. Vale, a ver si veo tu indicador. Hay hierba seca. Voy a quitar del mapa. Yo sí que os veo a vosotros. Cuidado, aquí tengo hierba seca, por si puedo hacer otro antorcha. Eliminar. Ok. Pero creo que hacen falta muchas, ¿no? ¿Quieres una antorcha? Sí. ¿Necesitas por una antorcha? Necesitaría... No me da para crear otra antorcha. Pero bueno, no pasa, ¿no? ¿Isa, dónde estás? No me sale ni su nombre. Fabricando una antorcha. ¿Pero por qué no me sale ni el mapa, tú? No puedo tampoco. Ah, toma, toma. Toma. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. No había creado cuerda. ¿Qué? ¿Cómo se? Espera. A ver, no me voy a lanzar una piedra, desgraciado. No, 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 toma todo. Ajá. Esto es para curarse, ¿no? Ah, vale, 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 claro, es verdad. Vale. Y esto se miraba en... Coño, Isaac, pero es que no me sale tu nombre, tío. Eres un... Eres un NPC. A mí no me sale tu nombre, ¿eh? Sí, 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 son las mangas. A ver, como... Hostia, lo juro. Esto no estaba aquí antes. Pero... Está inofensivo. ¿Se puede coger o...? ¿Están vivas? Ah, están vivas. Entonces quietas. Están vivas, están vivas. Las dejamos ahí tranquilitas. Hay una piedra, mire. Espera, qué piedra. Oigo algo raro. Ojo, ¿eh? Está el boss. Vale. Vale. Vale, cuidado que nos mira. Vale. Y se supone que... Coño, coño, coño. ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! Yo, menos mal que somos tres, hermano, porque si no... Si no, de aquí no salimos. ¿Te lo puedes cargar? ¿Tú qué es? No. Ah. Por probar. Entonces, ¿hemos asaltado la tumba? Mira, aquí hay otro agujero, ¿eh? ¿Eh? ¿Todo? A lo mejor es para salir, ¿sabes? Pero seguramente sea para salir. ¿Y esto fue la tumba? Esto no es piedra, esto es cuarzo, dice. Oh, mejor... ¡Ey, ey, ey! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Equipo! Hostia, que si me da me mata, si me da me mata, loco. ¡De una en una! ¡De una en una! ¡No! ¡Ah, no tengo vida! ¡No, Ethan! Te curo. Espérate. ¿Te estoy curando? ¿Qué pasa? Cúralo tú, porque... Tienes curo, curo, curo. Gracias, hermano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estamos saliendo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Deja que use otro de estos. Puedo usarlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? Pulgui. ¡Ay, mira! ¡Viva! ¡Esto es el reloj que llevamos todos nosotros! Pulgui, por ejemplo. ¿Todos llevamos uno de estos? Mármol macizo de nivel 2 no tenemos. Pues estamos jugando con Ray-Ban y con Ethan. Respondiendo a la pregunta de Kirito. A ver, ilumíname aquí, Ethan. Ilumíname aquí. Buah, eso está muy alto, ¿eh? No lees a Spiderman, bromo. Nada, no se puede. No, no, por ahí no. Más bien es para tirarte, ¿no? No, no, la vuelta. Sí. Es para picar esto. Sí. Pero entran los mazars de nivel 2. Sí. Pero ahí no muelo arriba. Eso no muelo. La antorcha no es eterna. Cierto. Y la tíocura no me gustaría estar. No creo que pudiéramos salir, ¿eh? Lo veo difícil. Fuga, fuga. Fuga, mono. Fuga, mono. Fuga, mono. Fuga, mono. Pero entonces, ¿hicimos la misión esta? No, ¿no? No. Asalto a la tumba. Nada, yo creo que tenemos que seguir mirando por donde yo marqué, ¿eh? Es más por esta zona. A ver, por aquí. Vamos, vamos. Vámonos de aquí y vamos. Espérate, ¿nos podemos ir, no? Sí. Eh, coge las piedras. Dentro de la cueva hay piedras, ¿eh? Yo cada vez que veo una piedra la cojo, hermano. Sí, me estoy dando la... No, no, no son piedras, no son piedras. Bueno, guijarro. Guijarro. Sí, 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 estamos por aquí, ¿saben qué? ¡Oh, qué susto! Ay, no, 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 no. Paz, 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 paz. Paz, paz. Pero por ahí. Eh... Habéis confundido de qué a mí, ¿no? No, bueno. Sí, pues el primor está tan bueno. Ya, 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 ya. Hay que ver una piedra, mira. ¡Oh, mira la pulga! Ah, no, no es una pulga, es una mosca. Ah, no, no, sí, es una pulga. ¿Cómo se sale de aquí? Por acá, por acá. Buscadme a mí. Sí, sí, veo el símbolo, pero... Ah, ¿por qué? El que no tiran torchas se ubica más, eh. Cuidado. Te imaginas que volvemos... Cuidado con la hormiga buena, no la ataquéis, por favor. No la ataquéis, tranquilos. Casi la mato yo, sin querer. No cometáis el mismo error que yo. Vale. Es rumbo donde murió Julián, que, por cierto, no sabemos nada de él todavía, eh. No ha vuelto, ni se ha manifestado en el Chandy, nada. Yo creo que F, F, eh. F. Yo igual me tengo que ir uno un rato. Aunque regresa del trabajo. Mira, yo estoy en el trabajo y estoy jugando sal. Símbolo como de una casa. ¿Sí? ¿Casa? A mí me sale como la mochila. La mochila de Julián. A ver... Por aquí tiene que haber una cueva, ¿vale? Así que... Uy, mira, un caracol. ¿Caracol? Pero no se puede romper, ¿no? No, y tampoco está... Qué pena. No está, no. Se la han comido ya. Hay un araño, pero de la derecha. A ver, hay que estar atentos. Creo que por aquí se supone que debería haber una cueva. Son 100 metros de diferencia todavía. A ver, por aquí hay una... Ey, por aquí hay algo. Anda. Mira, hay una cosa rosa. ¿La cojo? ¿O la queréis ver? Sí, coge la... Esa es la inteligencia. Ah, vale. Yo le encontré otra cueva. Encontré otra cueva, Adai. Pues es esa, entonces. Es un hormiguero. Están todas las hormigas entrando y saliendo de ahí. Ok, los hormigas atacan de uno aquí. Vale, aquí. Los hormigas son peligrosos. Oh, cuidado. Es que es grande, es grande. Es de la grande. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, la polla. Esto de uno tiene que ser complicado, ¿eh? Bueno, eso no es eso. Ya te digo. Por eso... Vale, ¿dónde está la cueva? Tenemos las grandes y... Aquí, aquí, aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Aquí hay varias. Aquí hay varias. Equipo, aquí hay varias. ¡Dios, qué hostia! ¡Uf! Me ha dado otra. ¡Uf! Si te cubres en el momento exacto... ¡Uf! ¡Ah! Me ha matado. ¡Ah, me ha atacado la pequeña! ¡Cuidado, Isan! ¡Cuidado! ¡Se atacan las pequeñas! ¡Se atacan las pequeñas! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te salta, eh! ¡No, también cayó Revan! ¡Huye, Isan! ¡Son muchas! ¡Huye para vivir otro día! Traigo... ... una cama para regresar. Sí. Y te siguen, loco. Vemos cómo te siguen. Vale, creo que ya, ¿no? Porque ya la música paró. Cerca de mí está la grande. Ten cuidado, ¿eh? La grande está regresando. Felipe, ten cuidado, que todavía está por ahí. Vale, yo estoy ya a 5 segundos. Ojo, la hostia puta. Son enormes. ¡La abuición! Son muchas, ¿no? Huimos. ¡Hostia! Sí, sí, pasar, pasar, pasar. ¡Hostia, espera! Mierda, vale. A ver, tenemos que curar Revan. Corren, corren. A ver si... Joder, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. La perra. Grandison. Vale, 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 joder. ¡Eh! ¡Pero mira la hormiga! ¡Qué lista es! ¡Es súper lista la cabrona! ¡Uh! Tú, 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 que me subí a un tallo, me subí a un tallo y la hormiga se puso a romper el tallo. ¿Te pilló otra vez? Fíjense. Pero es que me saltó. ¡Qué pasada! ¿Te mataron una vez? No, 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 yo estoy vivo, yo estoy vivo, yo estoy vivo. De momento. Pero a Ethan no. Yo tampoco. ¡Hostia, Ethan, que estás al lado de una grande! ¡No, no, no! ¡Esa no estaba, no estaba! ¡Pero era pequeña, yo qué sé! ¿Va la grande por aquí? ¡Ahí cinco segundos! ¡Ven por mí ahora! ¡Ven por mí ahora! ¡Ay! ¡Voy! ¡No, pero si hay una ahí al lado de mí! ¡Me está atacando! ¡No! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! Ya está, ya me mataron a mí también. Dios, hay montones aquí, tío. Pero es aquí. ¿Dónde lo hacemos? El que reaparezca, que pongo una marca donde está mi cuerpo, ¿vale? Es ahí. Ponga reparación en la estación de campo, que estamos aquí más cerca. ¡Voy! 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 Cuidado, hay hormigas, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Yo soy la hormiga más grande. Yo soy la hormiga de los dos. Detrás de ti hay una grande, bro. ¡No, no lo he visto! ¡Dime! ¡Hombre, Julián! ¡Bienvenido de nuevo, hombre! Está por ahí. Ah, no, conectado no está. ¡Voy! ¡Te ataca a ti! ¡Hombre, me dicen! ¡Ah, menos! ¡Casi! ¡Hombre, Julián! Isan, estás tú solo, ¿eh? Ten cuidado. ¡Hombre, Julián! ¡Te atacan las dos grandes! Ten cuidado. Yo creo que estamos muy bajos para venir a este lugar. A ver, era reaparecer en la estación de campo, ¿no? Sí, en la estación de campo. Estamos cerquitos. ¡Oh, fuck! ¡Vaya, tío! ¿Estación de campo? ¿Seguro? Porque yo puse estación de campo. No puedo. Ah, esto no se puede comprar. Vale. No. Está de muerte. Es que creo que necesitamos mejores armas para ir ahí y armarlas, ¿verdad? Porque si no... Sí, es que... Mira que tenemos que entrar. Ni siquiera hemos llegado a entrar. Sí, exacto. Pero bueno, entre los tres íbamos de una luna. No vamos mal. Mira, aquí hay como unas galletas, los tic-tacs. O sea, cómo se llama así. A ver si me ubico. No, gente, yo tengo que regresar al trabajo. Va, va. Perfecto, perfecto. Nosotros nos encargamos de las hormigas. Venga, revan. Se nos van dos latinoamericanos, Isan. Esto nos enseña una gran lección, ¿verdad? Esto... Hombre, si Dios volvió, ¿podrá entrar otra vez o...? Eh, creo que... Uy, le falla... Le falla esto, el router, y no... La consola todavía no... No se conecta al wifi. Pues te fuiste a quedar con el mejor, ¿sabes? ¡Los dos mejores! ¡Vamos! Me dijisteis estación de campo, cabrones, y esta es la que he estado tomando por culo. No, yo reaparecía al lado de donde estábamos. Yo estoy lejísimo. Eh, no, Kirito. Bueno, ya te respondió Julián, pero no. No, no. Chua, ya es que ya aparecía 600 metros, hermano. Ya estamos por culo. Pero bueno, intentamos hacer lo que podamos. ¿No le diste base? No, le di... O sea, le di para abajo, y... Como ponía estación de campo, pues le di ahí. ¡Ay, el agua! La hidratación es la clave para la performance. Intentamos dormir... No tengo nada. Si no, cogemos la mochila. Sí. No, pero... Tenemos una cama allí en... ¿Dónde respawneaste? En la estación, sí, eso sí. Pero es que yo no sé, tío. Pero tu marca no me sale, hermano. Yo no sé dónde estás tú. Yo sí te veo, pero... A ver, te veo hacia lo lejos, pero tampoco es que me diga dónde estás. Veo un hombre... Va, va, veo tu marca. O sea, no te veo a ti, veo la luz. Veo la luz. Seguiré la luz. O sea, esto... Tengo que llevárselo. No, están aquí las hormigas. Vale, entonces vamos a dormir. A lo mejor... Están... Durmiendo por la noche. Wow, 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 wow. Relax. Hola. Eso es, eso es. No puedes atacar a todos. Tienes que elegir, cerda. Elige a quién atacas. Elige. Muy bien. Vale. ¿Dormimos? ¿Dónde está este dormido? Vale, pone aquí, ¿no? A ver. Aquí. Creo que lo teníamos ahí. Vale, a ver. ¡Pulga! Ven acá. Mira cómo corren las pulgas. Sí, es por aquí, ¿no? Ah, no, espérate. Esto no es. Sí, esto es la estación de base. Pero aquí no teníamos... ¡Cuidado, Isa! Una hormiga. Hostia. Coño, qué susto. Me dio la perra. Está por aquí, ¿eh? Pero es una pequeña, creo. Teníamos... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Pero... O la rompimos. No la dejamos aquí. La pusimos más adelante, ¿no? En la... En la... En aquella cosa de los láseres. Por aquí. Caminamos un poco. Caminamos un poco y llegamos, ¿eh? Está aquí, está aquí. Vale. Vale. A lo mejor Julián puede unirse de nuevo, ¿eh? Que me lo confirme Juli Juli. Y ya te... Bueno, voy a mirar a ver si está. Está para cocina. Vale, sí, le veo por aquí. Invitar al juego y al grupo. Ya. Tenemos... A ver, yo para cocina no tengo porque no tengo mochila. Tampoco. Tengo todo en la mochila. Pero por aquí está para dormir, ¿no? ¿O no? No. Tenemos otro... Habíamos puesto... Creo que lo hemos movido cuando nos hemos ido. Pero lo habíamos... Lo mov... Lo moví yo a lo mejor. No, pero yo moví otro, ¿no? Pero yo reubiqué uno que estaba... Que yo puse allá y lo traje para acá, ¿no? Ni puta idea. Ni puta idea. Julián, tira del carro, bro. A mí me sigue cargando la partida, así que imagínate. Vale. Y ahora lo pongo ahí. Sí, pon uno, pon uno, pon uno, pon uno, ¿vale? Ya, ya estoy. Un plano aquí. Vale, necesitamos... Ramitas, hojas de trébol, hojas de trébol. Joder, con todas las que teníamos me cargo en la puta, tío. Sí... Se me acabó... Yo pasé con mis cosas, creo que yo tengo hartas, creo. A ver, voy a mirar. A ver, porque tu mochila la veíamos por ahí... Tengo 10 hojas de trébol, pero me va a atacar una araña, ¿no? A ver... Eh... Si no intento ir a por la mochila, si no veo tréboles, es que no veo ninguno por aquí, tío. Ah, no, mira, mira. Esta, 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 esta. Estas son tréboles, ¿no? Esta, aquí. Me he morido. Es un suicidio. Ya, ya tengo 3. Pero tú, ¿tú dónde respawneaste, Julián? Respawneé en el laboratorio. Eh, tú puedes elegir, creo, dónde respawnear, ¿eh? Creo. No sé si... Bueno, ya respawneaste, así que... Hostia, aquí, ¿no? Reubicar... Voy a intentar ir otra vez por mi mochila. Es que la araña ya se fue. No jodas. Tú intenta dormir. Queremos que duerman. Está bien, voy a ir a dormir. ¿Qué va, Revan? Estamos intentando dormir para que salga de día. Y a ver si de día... Por la mochila. Sí, podemos ir primero a por la mochila y ya después... A ver. Muy bien. Muy bien, Julián. Muy bien. A ver si de día están más tranquilas. No sé. Están un poco más relajadas las cabronas. Con que no estén, me sirve. ¿Y las mochilas? No me jodas que desaparecen. Ah, ay, ay, ay. Joder, qué susto. Lejos, pero están. Uy, qué susto, qué susto. Que no las veía, ¿eh? No las veía. Bueno, que me complicó ir por mi mochila. Ya había otras arañas, pero... Ah, esto es lo que dijo Revan, que vio unos tic-tac de estos. Unas pastillas, unos caramelos. Curioso. Ah, sí. Se llaman tic-tac, ¿no? ¿Cómo se llaman los spills? O los smile. Ah, sí, es verdad. Sí, los emites, eso. O algo así. Sí, sí, sí. Los tic-tacs son otro tipo de caramelo. Distinto. Vale. ¿Y Sam, tú estás por aquí? Vale, ya te veo. Voy a sacar la lanza. Bueno, vemos las hormigas. Ahí están las hormigas. Sí, están. Venga, venga, venga. He recuperado mi mochila. Es una de la izquierda también, ¿eh? ¿Vamos? Vamos, vamos. Joder, se juntaron. Oh. Vale. Una muerta. Venga, venga. Uh, uh. Mira cómo huye la hija de su madre, cobarde. ¡Cobarde! ¿Por qué te has pirado de si no? Es que se comía la lanza. A ver, esta es mi mochila y esta es la de... Ah, mira, me pude llevar la de Revan. Tengo la mochila de Revan. Como no está, como no está en la partida, me la pude llevar. Qué guay. Vale. Ah, joder. A ver, pues... A ver, inventario. Guau, los controles, tío. Llevamos dos horas y todavía no... No, ¿eh? Me pierdo. Me pierdo. Ah, inventario. No tengo estas mierdas para curarme. Chiquito lío, Julio, ¿eh? De verdad, chiquito lío. Hostia, qué guapo. Granizado de pelusa. Necesito barro. Barro, jodido. Pastel de... Me he venido aquí a analizar cosas. ¿Se pueden hacer nachos? Nachos de mosca, ¿vale? No, no, nachos de... Mira, hemos aprendido a hacer una pala de bellota y... Viscosa, ¿eh? Súper útil, ya lo sé. Hostia, se me va a poner mala la carne de... Me va a poner mala. Esto, ¿dónde...? Se va a poner mala. Creo que era por aquí, ¿no? Sí. Ya me ubico en el mapa. Es que las carnes se ponen malas. Hay que tenerlo en cuenta. Oye, aparte tengo sed. Me cago en la leche. Esto y esto. Y esta mierda de agua me voy a tomar, cabrón. ¡Eh! Ah, coño, Isa. Me asustaste, cojones. Oye, sí. Pensaba que... Tengo hambre. Joder, a ver si se termina esto de cocinar porque literalmente... No tengo barra de... De comida, ¿eh? Yo estoy a 300 centímetros. Ya es vallana. ¿Tú tienes hambre, Isa? Sí, bastante. Ah, bueno. Vale, si necesitas esta, te la doy, ¿eh? No... Tengo para poner más cosas, creo. Sí, tengo dos cosas más. ¿Consumir? La carne de gorgojo esta, el renacuajo. Ah, mira, guay. Perfecto. Porque yo estoy hecho una mierda. Esta carne no... No ayuda mucho. Ahora. Bien, 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 bien. A ver, Julián. Vale, ya te veo por ahí. ¡Julián! Coño, vienes del Mundial de Qatar. Todo el mundo fue al Mundial, menos yo. A ver, aquí tengo. A ver. Bastante para poner aquí a espacinar. Listo. Ahí hay tres. Lo que deberíamos hacer es crear una mesa de trabajo, crear cosas decentes para ir a ese sitio. Pero nosotros somos Rambo y a la verga. Que si se puede crear una mesa aquí, la creamos, ¿no? Pero que no sé si tenemos los materiales. ¿Qué más bien necesitas? A ver. ¿Izan la está poniendo por ahí? A ver. Tranquila, es que esa hormiga es pacífica. Nos intenta robar la comida, pero... Oye, que nos intenta robar la comida a lo mejor, ¿eh? ¡Cabrona de mierda! Estaba mirando la comida de mala manera, ¿eh? Hierba. Esta, aquí hay en el suelo, ¿eh? Ahí pueden coger usted. Yo estoy más o menos bien de ahí. Ya está, ya las traigo yo. Tres brindas de hierba. Ya, ya está. Perfectísimo. A ver, ¿qué podemos craftear? Necesitamos armadura, tío. Ya, Windy. Mira que tengo el inventario de Reba ni el mío juntos y ni así, ¿eh? ¿Qué te hace falta? Eh, de todo. Que si pelusa, que si pellejo, de gusano... Necesito de todo. Me puedo crearlo de Catar, pero más nada. Dios, qué triste. Cuando le saca falta bellota, yo tengo bellota. Ah, yo creo que me pude hacer ya un set básico. Sí, es lo único que se puede hacer. Cosa básica. No... Esto me creo... Dos más creo, ¿eh? A ver... Sí, esto. Elaborar... Vale. Vale, me toca ponerme guapo a mí. Atento. A ver. Me pongo... Esto. Vamos de links, de pequeños links. Ahí está. Ya. ¿Alguien necesita una máscara? Creo que todos tenemos máscara, ¿no? No, tú no tienes máscara, ¿no, Isaac? Yo tengo el coso ese. No, tú no. Yo no te veo nada en la cara, ¿eh? No se lo hará equipado, supongo. Equipa, equipa. Se ha llevado dos, ¿eh? Pero sí, sin medida. Yo no te veo con nada en la cara. ¿Cómo que no? Que no, que no, que no. Míratelo para que veas en el inventario. Mira el inventario. Mírate, mírate. Tú no tienes nada en la cara. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Dónde está mi casco? Si quieres te puedo dar el mío viejo. No puedo hacer ninguno. ¿Quieres el viejo? Pues... No, espera. Me puedo hacer el... Ya, esto se puede analizar. Voy a analizar cosas. Y vamos a... ¡Oh, mira! Una mosca, tío. Una mosca. Una cagabrona. ¡Hija de tu madre! ¡Hostia, la puta lanza! Yo. La hostia. En este juego, tío. La lanza... Yo. Es que es difícil darle a la mosca, ¿eh? ¡Joder! Que no le di, dice. Y los cojones no le di. Maldita mosca de mierda esa. Bueno, vamos... Vamos a... Se me ve algo ya. Yo estoy analizando. Puedo comprar base de varios pisos. Cuesta a mil de estos. A ver, vamos a investigar... Esto. He investigado cositas nuevas, señores. Investigo más cosas. ¡Uh! Tónica fornida. O pórnica, o yo qué sé. Purín de carne podrida. Interesante. Es que tenía un montón de cosas aquí para... Para investigar. Bueno, teníamos. Mira, Juliana. He descubierto un tallo de esos, ¿eh? Eso es lo que necesitábamos para terminar la puerta. ¿Así? Sí. Tallo... De un diente de león. Sí. Ah, pues mira. Pues eso. Pues eso. Justamente eso es lo que necesitábamos. Para terminar la puerta de Isan. Pues al final sí estoy cayendo. Vale, a ver. Gente... Uy, la araña, chaval. Uf. ¿Por dónde? ¿Dónde dijo entonces esto? Es que no sé. A ver si me ubico. Mapa... Creo que tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? ¿No? Creo que era más por aquí, ¿no, Isan? Estaba detrás. Te he perdido. Uf, mira. Aquí hay un montón de cosas secas. Sí, es aquí, ¿no? Ya estoy viendo arañas por aquí. Pablo dice... A ver... Buenos a todos. Cooperativo. Espero que no sea con Isan o Julián. Pues mira, estamos con Isan y con Julián. Hostia, eso lo cargas. No va al inventario. Julián el albañil. Oye, creo que hay que entrar por aquí. Creo que es por aquí, gente. Debajo de esta hoja hay como una cueva. Sí, hay una cueva. Cuidado, Julián. Cuidado, cuidado que te ataca. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tú tíralo, tú tíralo, tíralo. Espera, espera, espera. Pero hay que matar a la araña que la araña... La araña no... Tú, la hormiga no sigue, ¿eh? Yo ya me metí. Pues nada, Julián. Buah, me está siguiendo, ¿eh? No sé si es por aquí, pero vamos, que... No sé, es una cueva. Es un túnel, no es una cueva. Cuidado, Julián. Isan, Isan, que ahora ataca. Tenemos que matarla, ¿eh? Intente saltar por encima y traerla para acá. Espera, 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 que pasó. Pasó, pasó. Ya está, puedes entrar. Pasó de ti, pasó de ti. Madre mía, la pinche de... Pero aquí... Nos manda a la salida, ¿no? Esto... Sí, es un túnel. Es un túnel, no... Vale. A ver, entonces, si yo me ubico un poco, pero que... A ver, deja que saque el albañil. Esto es aquí, ¿no? Y... Y esto... A ver, yo diría que es por aquí, ¿no? Pues esto es en otro sitio. Alejamos. Joder, tío, a mí esto me parece que es aquí, ¿eh? Pero... Ya, pero no veo. A ver, entonces... El tío está un poquito más aquí a la izquierda. A lo mejor... Deja que... A ver, un poquito más... Punto que aquí. Y está en las mierdas secas donde estábamos, ¿vale? Es la mierda seca. Pero hay que meterse literalmente en la casa de las hormigas, ¿vale? Ahí... Tiene que haber un agujero donde ellas duermen. Y hay que meterse por ahí. ¿Vale? Así que hay que... Yo no me colo el... Eso. Déjalo... En una zona que no se nos olvide. O si no, llévatela. Te la lanza a las... A las hormigas. O defenderte. Vale, en esta zona seca... Tiene que haber una cueva. Un agujerillo por ahí donde las hormigas duermen y todo eso. Así que, atentos y cuidado. Mira, aquí, 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 aquí. Es aquí, es aquí. Ya lo encontré. Es aquí. Seguidme. Hostia, hay un montón de hormigas, tío. Me siento como en bichos, la película. Pero nosotros no somos los bichos, claro. Es que son muchas, tío. Nos metemos ahí y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero los tres. Yo creo que vas a tener que dejar eso ahí en el suelo, ¿eh? Porque hay un montón de hormigas, ¿eh? Mira, mira, mira. Intento atraer de una en una. Buah. Buah. Buah, son muchas, tío. Nos metemos, nos metemos, nos metemos, nos metemos. La infiltración, la infiltración. No tenemos antorchas, putada. No tenemos antorchas. No tenemos antorchas. Hostia, qué putada, qué putada, qué putada. Teníamos que haber creado antorchas, Isan. Yo estoy tirando para adelante. Isan, yo veo muchas hormigas. Sí, sí. ¡Oh! 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 A mí ya me pegó una. Uh, a mí también. Yo me devolvería, ¿eh? Yo no sé ya ni dónde estoy, ¿eh? Yo no sé ni dónde estoy, ¿eh? No, yo ya no me he ni... Yo sigo la sombra humana aquí delante. Yo creo que aquí ya no hay, ¿no? Hostia, una polla. Te están siguiendo. Te están siguiendo una, tú. Una grande. Mira, 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 Isan. Aquí hay algo. Hay luz, más que sea. Vale, vale, vale. Vale, creo que... Espera, espera. Pero no cojas todo porque nos quedamos ciegas, ¿no? Intentamos craftear porque... Sí. Creo que con eso se puede craftear... Putada por Julián, la verdad. Pero... Antorcha de hongo musgoso. Eso, eso. Con hongo de moco. No sé. Vale, luz. Va, guay. Deja que yo también use una. Una de estas. Sí, fíjate, Julián, y vuelve. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Ah, mira. Huevos de hormiga. ¡Oh! Eso hacía falta para algo, creo. Creo. Me suena. Tomamos uno. Julián se sacrificó por el equipo. Ah, mira, mármol. Esto es de nivel uno. Se puede romper con el martillo. Qué guay, ¿no? ¡Oh! Niño, 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 niño. Tienen que salir por donde entraron, ¿no? Esperemos que no. Vamos por aquí, ¿no? Dicen. No regresemos. Porque si no te desechilas. No regreses. Mira. Fragmento de cuarsita quebradizo. Anda. Otro... Un reloj. Otro reloj. Tengo la sensación de que va a saltar algo en cualquier momento. Un agujero, cuidado. Buah. Ya estoy a full. Yo ya no quiero más agujeros, loco. Intentamos tirar una piedra. A ver hasta dónde cae. ¡Hostia! ¡Coño! Va, va, va. Es pequeña. Se puede, se puede. Pero se puede, se puede. Si vamos de uno en uno, se puede, ¿eh? Hostia, cuidado. Hay varias. Ah, pero por suerte son pequeñas. Con sed. Van cayendo. Uh, qué buena. Hostia, hay otro con vida. ¿Necesitas cura? Es momento para curarse. Voy a intentar craftear. Uh, mierda. Va, va. Ya la maté. La puta es que... Creo que me voy a volver por mi mochila. ¿Pero has podido entrar o todavía no has podido entrar? No, iba a intentar entrar, pero eso está lleno de botigas en la entrada. No. A ver, yo necesito agua. Yo también. Bueno, aquí hay un tónico que esto a lo mejor nos da agua, pero claro, necesitamos caldero para batidos. ¿Podemos craftear un caldero para batidos? Ah, mira, depósito de agua, tío. Se podía hacer un depósito de agua para guardar gotas. Tócate los huevos. Se está cofre, vale, marcador, aro de baloncesto. Joder. Se pueden craftear un montón de cosas, ¿eh? Pues yo creo que nos vamos a morir de hambre, ¿eh? Nos vamos... Nos vamos a morir de hambre. Me cago en la leche. Cantimplora. Hostia, hostia, cuidado. Uy, es de las grandes. Cuidado que hay una pequeña, ¿eh? ¡No! Putada, putada, porque yo no veo. ¿Y tú eres el de la luz? Vale, ¿y la pequeña dónde está? Hija de tu madre. Le veo los ojos brillando, cabrón. ¿Dónde estás? No, no te veo. Ah, vale, aquí. Estoy ahí, estoy. ¿Te levanté? No. Estaré viviendo, sí, sí. Buah, es que no te veo. Va, ya. Buah. Buah. Buah, Dios mío. Voy a crearme yo también luz, ¿eh? Porque, porque, porque no, ¿eh? Ay, que no puedo. No me acuerdo. Sí, tenemos un problema. No sé, a lo mejor avanzando encontramos... Y tenemos suerte, porque es que no podemos hacer otra cosa. Lo como mucho curarnos, pero... Joder. ¿Cómo se... Aquí. Prima es como la mía. Que esto... Esto... Es que no, 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 no podemos, tío. Sí, claro, antorchas... Sí, coño, voy a crear una puta antorcha. Que puedo. Buah. Me voy a morir de sed. Sí. Tengo que avanzar. Tengo que avanzar. La savia no se podrá tomar. A lo mejor se puede tomar y cuenta como agua, ¿eh? Inténtalo, a ver. No, pero no se puede. Sí, 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 se puede. La savia sí. Ah, no, es melaza de pulgón. Toma, Isan. Un poquito de melaza de pulgón. Esto nos mantendrá un poco... ¿Dónde está? Aquí. A ver, ¿cómo se suelta en el inventario? Melaza de pulgón... Dejar... Ahí te dejé tres. Yo... Yo estoy tan bien hecho mierda, pero... A ver, Sico. Hay gente para aguantar un poco. Con eso nos mantenemos un poquito. Buah, este sitio es enorme, tío. Mira, una muela, chaval. Una muela. Vale, está dormida. Y esa no. Bueno, vamos por donde no va. Por allí hay otra. Uy, bueno. ¿Por donde nos dejen? Oye, ¿habrá que ir a la luz o seguimos...? No, no. No sé. No vayas a la luz, ahí. No vayas a la luz. Es que esto no para de bifurcarse. Sí. Que creo que por aquí es por donde ya vinimos, ¿no? Estamos como regresando. Pero parece que baja. Pero por aquí ya estuvimos, ¿no? No lo sé. Mira, esto lo rompimos nosotros. Sí, vamos por la luz. What, chaval. Pues... Yo, como jugué al rojo fuego, voy a decir rojo fuego. Kirito. Me quedo con eso. Me quedo con Chari. No. Cuidado. Vale. Sí, vale. Nos pega. Uy. Uy. Pégale a Isan. No, me pegó a mí la cabrona. Vale. Cuidado. 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 Uy. Que vienen varias. A ver, perra. Hostia, por la espalda. Hay otra. Si, la perra. Detrás de ti, eh. Cuidado. A ver, Reba nos dijo hace rato que teníamos que hacer parry. Que los parry son aquí la quita de la cuestión, ¿no? Uf. Se apartó la... Cabrona. Cuidado que hay dormidas. Hay dormidas, eh. Hay dormidas, Isan. Pero se están despertando. Tú la luz, cabrón. O el ruido. Uy, esta es de la grande. Buah. 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 A ver, corre. ¿Me siguen? ¿O se quedaron ahí? Oh, mierda. Ahí veo... Las veo de fondo. Y una de al lado. Una se quedó campeando. No puedo atacar, tío. La resistencia, loco. La resistencia. Ya no me siguen, ¿no? No, pero aquí están campeando. No vas a poder regresar. Sí. Veo que está ahí la grande, ¿no? Son dos grandes. Hay dos grandes y una pequeña. Y al fondo hay dos más. Nada, me muero. Estás quedado solo. Bueno, intentaré pasar corriendo. Que le den por culo a todo el mundo, cabrón. Coge mi bochila, Wall. Coge mi bochila. Pero no puedo cogerla porque estás vivo. O sea, estás en la partida. Como estás en la partida, me saldrá... No, puedes robar. ¡Ay! Una mochila. ¿De quién coño es la mochila esa? ¿Es la de Julián? ¡He salido, gente! ¡He salido! ¡He salido! ¡No tengo resistencia! Me van a matar, pero bueno. Ya, ya voy a correr. He encontrado una luciérnaga, joder. ¡Estoy con vida! ¡Entré y salí! ¡Entré y salí! ¡Entré y salí! ¡Hostia puta! Soy el único que ha logrado tal asaña. Una asaña muy chunga. Eso sí, me voy a morir de hambre. O no. Ven a donde estoy yo ahora ahí. Yo tengo comida. Dios mío. Bueno, pues se supone que la misión es ahí. ¿Vale? Pero hay que ir, obviamente. Mejor preparado. Nosotros vamos con mierdas de nivel 1. No vas a saber dónde, ¿sabes? Y fíjate que... Fíjate que... ¿Pero esto es crudo, Julián? Ah, ¿está crudo? Ya te he pasado una cosita. ¿Cuál? ¿No lo tiré? No, no lo tiré. A ver, con este. Ah, vale. Ahora sí. Gracias. Un poquito de agüita para que baje. Aunque no es la mejor agua que hay, pero bueno. Si no comer, voy a caer. Oh, dame. Bueno. Chicos, yo creo que por aquí ya podemos ir terminando, ¿no? Ya... Hemos avanzado considerablemente. ¿Dónde estás tú, Isa? En el campamento base, en el principio. En el principio. Pero nosotros... Bueno, nosotros... Eso, no estamos tan... Tan lejos. Hostia, ¿me voy a morir yo de hambre también otra vez? Joder. Es que tomé agua y al parecer me sentó muy mal. Y me voy a morir. ¿Dónde era que estaba? Aquí. Bueno, pues nada. Terminamos... Aquí... Aquí al calorcito. Y... Y en las hojitas, bien tapaditos. Ah, ¿queréis dormir? Venga, dormimos. Tienes de pierna. La última... La última dormida. Bueno, pues... El juego ha estado interesante. No es mi género favorito. Por lo menos el mío. Pero bueno. Con gente creo que se hace... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué cojones! ¿Qué pedo qué coño? La comida haciéndose en el juego mientras estábamos durmiendo. La comida tiene que estar ya quemada, ¿eh? Bueno, ha estado curioso. Yo creo que la experiencia ha estado bien, ¿no? Hemos conocido un juego simpático. Sí, está gracioso. Pero eso, jugándolo con gente y tal. Sí. Por cierto, se me bugueó a mí el audio. No sé si a vosotros también. ¡Rone! Pues sí, a mí se me bugueó el audio. ¡Qué vaca! ¡No! ¡Halta traición! A ver. Si yo me muero, me muero porque yo quiero. No porque me matáis vosotros. No puedo. ¡Ay! Que no puedo lanzar tampoco. ¿Ves? Ya está. Me morí de hambre. No porque vosotros me habéis matado. Bueno. ¿Últimas palabras? ¿Últimas palabras? Ah, no. Espérate. Creo que así no se os escucha. A ver. ¿Últimas palabras, equipo? Adai, ¿eres vegano? ¡Viva el chocolate! Bueno, pues por aquí vamos a ir terminando. Hemos probado el juego. Habéis visto de qué va. Si os gusta, pues ya sabéis que tenéis la opción de comprarlo o tenéis la opción de jugarlo mediante el Game Pass porque está incluido en la suscripción. Así que si tenéis un Xbox o un PC, pues ya sabéis. Ahí tenéis el juego. Podéis probarlo con vuestros amigos. Podéis probarlo solo. Obviamente mejor con amigos. Se hace más interesante. Al fin y al cabo el juego está creado para eso, ¿no? Para jugar de entre 2 y 4. Así que si podéis, pues darle ahí una caladita. Yo me despido. Nos vemos mañana si todo va bien y no hay ningún problema. Os dejo por aquí para que os suscribáis y otro vídeo. Por si queréis ver algún vídeo del canal. Adiós. 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 Adiós.